¿Qué dices? Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda todo? Fantásticamente. Vos no estás bien. Aunque ve, es horrible lo que me están haciendo. Estás enfermo. Andáte a acostarte. La posición de la lectura de tu cara. ¿No te das cuenta de que sos muy joven para sentirte así? Me siento perfecto. No, no te sentís bien. No, estás bien. A ver, dejame que te tomo la fiebre. No, estás bien. ¿Cómo odiaba yo cuando venían a tomarme la fiebre con los labios o con la mano? No, no me tomen la fiebre porque yo no voy a quedarme en la cama. No me ropa las pelotas. Tienes fiebre, ¿sabes? Tienes unas líneas de fiebre. ¿Tienes unas líneas de fiebre? Para nada. Yo al contrario. Si tuviese unas líneas de fiebre, feliz me quedaría en la cama porque me encanta. ¿Pero por qué te duele la espalda? ¿Estás mucho tirado en la cama? No, muy poco. Estás empachado. ¿Hacés gimnasia de espalda? Ahora estoy haciendo, ahora estoy haciendo. Porque hay buenas cosas de gimnasia de espalda. No, y cambié la silla justamente para estar bien. No porque estuviese demasiado mal, sino porque si me siento en esa que es mala... Las sillas son malas, ¿por qué las sillas son malas, chicos? Porque te vas muy para atrás. Porque estamos en esta radio. Las radios tienen sillas malas. Micrófonos de mierda y sillas malas se llama. ¿Cómo trabajar incómodo? Pero no las radios, los lugares de trabajo. Son incómodos. Tienen mesas de mierda, sillas incómodas, donde uno pasa ocho horas de su vida. No nosotros, en este caso, que pasamos la mitad. Pero es incómodo. Los trabajos no están pensados para que la gente esté cómoda. Únicamente es ergonómico, o tienen el título de ergonómico, aquellos lugares que dicen somos freelance y estamos todos juntos pensando nuevas ideas. En esas sillas con muchas cosas. En un blog compartido. Y tenemos nuestra comida y comemos comida vegana. ¿Cómo se mete hoy? Y tomamos smoothies en esos ambientes donde te pagan, si los sueldos son de ochenta, noventa lucas, te pagan doce. Y bueno, chicos, pero estás dos oídas y lo estamos pasando divino. Claro. Agradecer. ¿Cómo vamos si no mete gol? Mira, tengo entendido que van a poner un teg. ¿En serio? Me encanta, chicos. Lo bien que lo pasamos en este trabajo. ¿Nadie labura acá? No, laburamos. Es la parte creativa, pero bueno, ganamos muchísimo menos. Menos menos que todos. Si fuéramos a trabajar con sillas que no nos son cómodas, ganaríamos un poco más. Chicos, tenemos que pensar la idea de los pañales. Por favor. Agradezcan, buenísimo. Agradezcan que nos divertamos acá. Claro. Estamos divinas. Claro que sí. Y vos te sentís incómodo. Con la espalda. Ahora que la gente trabaja mucho tiempo en la casa, las casas no están acondicionadas. No, y los trabajos tampoco. RPG, ya te lo dije. Ya te pasé la mina, ya te hice todo. Pero vos te haces el pelo tuyo. Hacelo. Lo tengo que hacer. Es en el mismo lugar donde está la otra que te mandé. ¿En serio? Claro. A esa la conozco. Bueno, es el mismo. Pero RPG te acomoda. Lo otro te da placer en el momento. Esa es linda. Son masajitos. Son masajitos. A esa sí fui. Claro. Hay que hacer todo lo que a uno le haga bien y que le dé el bolsillo, ¿no? Sí. Si no... Qué lindo que no hay nada, no hay cosas en el súper de abastecimiento. ¿Viste? Lo único que nos faltaba. Qué amorosos que son los empresarios, ¿no? Sí, hermoso. Cómo ayuda el empresario a que la gente... Porque más allá de que quieran hacer mierda a un gobierno que ya esté hecho mierda. Sí. Qué bueno cómo piensan en la gente. Le pegan en el pis. Al gobierno le pegan en el pis. No, pero a los que nos pegan son a nosotros, no al gobierno. ¿Vos sabés que yo no lo mencioné porque fui de compras este fin de semana y pensé que me había pasado a mí solo. Y dije, uy, qué poca oferta de productos. Pensé. Pero no, bueno, parece que es general la poca oferta de productos. Lo único que encontré fue yerba. Después lo demás no había nada de... Ninguna gaseosa de... Nada. Las gondolas de gaseosa. Gaseosa no hay. No hay. Bueno, ahora toma mate. Toma mate. Toma mate. Ay, ¿qué hago? Me fabrico la gaseosa nativa. Claro. ¿Por qué no? Sí. Bueno, tuve un casamiento loco. Ay, eso. Muy divertido. No voy a decir más nada. Te vi bailando el vals. Ah, estuve bailando el vals con el novio. Pues salimos Humberto y yo a bailar el vals. Humberto con la novia, yo con el novio. Te vi. Fue la alegría de ser parte de ser testigo. Las palabras alucinas. Las palabras he dicho en el lugar que uno nunca sabe qué decir. Contá de Mirta. Mirta es una reina. Claro. Llegó media hora antes. A ver a Zategui. A ver a Zategui. En un viernes que era explotada la ruta. Nosotros fuimos por Avellaneda. Entrábamos por donde podían. Porque era imposible. La ruta estaba colapsadísima porque todos se iban de fin de semana largo. Claro. Mirta no solamente llegó antes, llegó perfecta, llegó contenta. Se sentó súper bien arreglada, súper bien vestida, ubicada. Nadie la iba a molestar también. Era como un tótem. Porque estaba ahí, lo único que le digo, Mirta, hola, ¿qué tal? Te voy a saludar de lejos porque obviamente te estuviste maquillando, no te voy a andar pintando. Desarmando. Te da un beso cuando te estuviste maquillando. Pero conversaba. Te tuviste dos horas, gastaste un montón de plata y encima vienen todos los boludos y te dan besos. ¡No me besen! Saludame cuando me voy, ¿no? El que te despeinó en el Martín Fierro apenas entraste. Mi marido, mi marido, no, eso fue en el último, ese fue Fena. Fena. No son de peluquera. En un anterior Martín Fierro que invité a todos mis amigos, toda despeinada. Toda despeinada. Toda la noche, porque estaba borracho, entonces toda la noche. Toda la noche. Dale, la puta que te parió. Por favor, qué mal que estuvo mi marido. ¿La comida rica, la bebida? La comida rica, había de todo, de comer, de todo, de tomar. La previa eran con canapés que pasaban, pasaban mucho trago. Yo por lo menos estuve coherente y empecé con champán y terminé con champán. Bien, nena, deja champán. Deja dos. Deja la botella. Che, escúchame, deja la botella. La torta de Damián. Estaba espectacular. Igual había tortas quizá más ricas que las de Damián. Toma, Damián, en tu cara. Muy bien, porque el lugar era como para abajo. Vos tenías todo el lugar, al aire libre, la recepción, donde estaban las mesas con sushi, con quesos, con fiambre, de todo. Con lo mejor de lo mejor de entrada. Había de todo gente toda divina, todo el jet set. Y aparte, todos los amigos de Lizzy. Porque Lizzy tiene todos sus amigos de afuera, que son lo más. Claro. Que son unas viejas. Las conozco muchas. Unas viejas. A la Durán, que estaba ahí. Montada la Durán, que estaba la de vestidos, la de verde largo, con el rodete. La amo. La Durán. La amo con todo mi corazón, que saqué una foto con ella. Claro. Porque esas todas, estaba la Loleta, Loretta. Estaban todas divinas. Bailamos, pelotudeamos, jugamos, jodimos. Y bueno, era una linda mezcla. Hermoso, se veía. De Seba y todos nosotros. La verdad que fue una maravilla todo. La más linda de todas. ¿Quién? Sin lugar a dudas. Sin, pero sin lugar a dudas. Es Nicole. Estaba Nicole con las tetitas y agarradas. No, no, no. Nicole es un fuego. Ah, sí. No, no, no. Lo linda que es. Mirá que vos estabas muy bien. Tenía de negro, de pluma y de brillo. Sí, de pluma. Pluma. Brilla y negro. Pluma, brillo y negro. Pluma, brillo y negro. Y la que estaba para mí mejor vestida, pero así, lejos. Paulita Chávez. Ah, no la vi. Paulita Chávez, divina, 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 divina. El más divertido, como siempre, Damián Betular. Se lo vio bailando, sí. Lo vi bailar. No paró de bailar Damián Betular, haciendo la alegría de la fiesta, pero todos bailamos. No, se lo veían. Karina la princesita. Karina la princesita. Charlé mucho con Karina. Karina que estaba en la Sole. La Sole es un fuego. La Sole no puede más. Ese vestido verde. La, 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 la. Y después cantó, bailó, todos nos subimos a la silla, revolveamos. No, fue todo, todo fue alegría. Todo para bien. Alegría, 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 felicidad, amor. ¿Volviste? Como pude. Pero volví. Creo que Humberto se fue. Fue muy difícil la vuelta porque yo por suerte tenía mi chofer personal. Mi compañera de vida, o sea, mi, mi, no quiero decir que. Tu esposa. Mi esposa. Ya nos hemos casado con Valeria Lungarini. De ahora en más va a ser mi esposa. Mi esposa. Yo fui, manejé. Cuando fui, ella me dijo, de ninguna manera vas a manejar vos. ¡Aaah! Mi amor. Y volvíamos manejando ella, pero llegámoslo más bien. Y Humberto parece que tardó dos horas. ¿Por qué? Se fue por otro lado. Siempre agarra la curva. Hasta Ezeiza fue. No. Se volvía con Betular. Me parece que por acá no es. Por Ezeiza. Ale también, Marley, volvió también. Difícil porque el auto le quedó a 30 kilómetros. Creo que todavía está llegando a la casa. Porque le quedó muy despacio íbamos. La verdad que fue una hermosa noche donde todos disfrutamos, disfrutamos, disfrutamos. Y no paramos de disfrutar la vida. Y de brindar por el amor de Lizzie con Sebas. Así que, hermoso casamiento. Agradecidos todos los que hemos estado. Y hagamos más. Sí, hacía mucho que no tenías un casamiento. Yo hace un montón que no tenías un casamiento. Había estado en el de Flor Peña, que fue otro hermoso casamiento. Sí, mis amigos no se casan. Mis amigos se casan mucho, no sé por qué. Con qué necesidad. Pero bueno, buenísimo porque hay fiesta. Tuve mi primer casamiento de amigos en diciembre. Y casé a mis amigos. ¡No! Y fue muy lindo. Pero es verdad que ya no se casan tanto los amigos. No, no es necesario. No, pero está bueno. Ahora están volviendo un poco los casamientos. Sí, están volviendo a poner de moda. Las fiestas se están volviendo. Y uno le hace bien que vuelvan las fiestas. Mirta hizo un discurso porque todos hablamos como en ese lugar donde estaban los novios. Hablamos cada uno de los testigos. La última que habló fue Mirta. Y dio un discurso hermoso. Contó cómo le pidieron. Cómo pidió Lizzie que fuera su madrina. Y ya cuando estaba el juez de paz por terminar la ceremonia, llega un retrasado Yankelevich. Y entra escena un retrasado Yankelevich pisando toda la cola de la novia. Desarmándole un poco el tocado. Desarmándole un poco el tocado. Y nadie le va a decir nada. Yo, ¿de qué hice? Dale, dale. Todo le vas a pisar. Dale. Qué lindo el vestido de Ramírez, por favor. Y estaba Pablo también con González. Divino todo. La verdad, no hubo detalle que vos digas. Ay, lo único que me hubiese gustado es ver cuando ellos llegaban. Que no tuvimos la oportunidad de verlo. Porque nosotros estábamos adentro chupando, comiendo, charlando, revolcados. O sea, no había manera. Y ellos entraron con un auto antiguo. Eso lo vi por la tele. Entraron con un auto antiguo. La gente en Berazategui estaba toda enloquecida. Ahí gritando. Lizzie. Lizzie, Lizzie, Lizzie. Y no lo vimos eso. Dicen que entraron por un camino de velas. Capaz que una pantalla mostrando eso hubiese sido lo único que tengo para decir. ¿Te agarraste el ramo? Eh, no. ¿Y dos ramos? ¿Qué me tocó? Me acuerdo que sacamos cintitas, pero una llave. Ah, bueno. Y después con la llave tenías que... Tenías que abrir el cosito. Pero yo no llegué a poner... Oh, sí llegué. ¡Arranca! Sí llegué a poner... ¡Arranca! ¡Arran! Recuerdo que estaba ese programa que hacía Guido Casca. El último pasajero. Ay, me encantaba cómo lo hacía Guido Casca. Me encantaba él haciéndolo. Es el del lingote. Espectacular. No, no, no. El de los pibes que van al colegio. Los pibes que van en un micro y todos suben a un micro y todos suben a otro micro. Y el micro que arranca es el que se va. Pero solamente ese programa fue, digamos, se pudo comparar con el que hacía Soldán. Sí, el año pasado lo hizo Nico Quiato. Pero no estaba igual. La verdad, a mí me encanta Nico Quiato, pero no estaba como Guido Casca. Guido Casca lo hacía diez mil veces mejor. Perdón, chicos. Y Soldán también. Bueno. Es el mejor. Te la hablaste la boca. Sí, pero sí estoy hablando bien. El padre de los programas de Parachicos. El último pasajero tenía un momento que fue emblemático, al menos en mi generación, porque yo iba al colegio en ese momento, que era el de cortarse el pelo. Las pibas tenían que elegir si cortarse el pelo o no. Si no se lo cortaban. No, que milico. Si no se lo cortaban, medio que afectaban a su equipo. Uy, qué bajón. Y había que hacerlo en ese momento. Sí, sí, te lo cortaban ahí en vivo. Ahora, muy milico eso. O sea, que te corten el pelo delante de todos los demás. Para mí es una humillación. Sí. Les quiero decir a los padres de adolescentes que están en el secundario que ya andan pululando los promotores. No, pero no tengo dudas. Ya estamos en marzo. Ya están para el fin de año. Estamos en abril ya que pasan a pagar los cuantos al viaje. 500 lucas. 500 lucas ya. Sí, tenemos que pagar 500 lucas. Yo escuché 300 asuntos. No, que viajen bien y si no, bueno, que viajen a Brasil. ¿Por qué tienen que viajar los chicos de séptimo grado a algún lado? A Brasil. A guardar, guardar para cuando tengan, no sé, cuando viajen a, ¿cómo se llama esto? En la secundaria. A viajes de egresados, que es el viaje de egresados. Egresar es en la secundaria, no se egresa. En la primaria vos tenés que seguir estudiando. Terminás jardín, seguís estudiando. Terminás la primaria, seguís estudiando. Terminás la secundaria, ahí te egresás. Un broche. Claro. Jardín no viaja, Jardín no viaja. No, son tan pelotudos que los hacen viajar. Hay unos nenes de jardín que usan un buzo que dice egresaditos. No, 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 ridículo. Ridículo todo, merchandising, para gastar en merchandising. Claro. Nada más hacerle gastar dinero a los padres. Estamos juntando, hay que poner 10 lucas para el buzo. Sí, no, 10 lucas. Está saldita Marisa. 12, 12 lucas para el buzo. Pero si no, no va a ser el único que no va a tener buzo. Y vamos a hacer una fiesta también. Vamos a hacer una fiesta, así que está bueno que pongamos también para la fiesta. ¿Y cuánto está? Porque la fiesta son 5 lucas por cabeza. ¿Más lo del buzo? Más lo del buzo. Dame 20 lucas. Ay, tiene 4 años, nene. Yo te anoto, yo te anoto ya. Y pero no va a ser el único que se quede sin buzo y sin fiesta. Claro, vas a hacerle eso al nene. Mirá cómo llora. ¿Quiénes tocan? Los palmeras. Sí, también tocan los palmeras. Los palmeritas. Le dan los palmeritas. ¡No sé qué es esto! ¡Con muño de palmeritas! Tocan los palmeritas, chicos. Ah, y hay que poner para el traje de palmeritas que van a tocar los chicos. Che, tengo revistas y me gustaría ir haciéndolas. ¿Qué tenés? Antes quiero decir, porque viste que la gente te pregunta y todo lo demás. Lo que quiero decir es que es muy triste ver cómo, frente a una situación tan desastrosa, no sé cómo decirlo, porque un delito de esta magnitud es un desastre en definitiva para la sociedad, para los chicos, para los adultos, para los niños más que nada, para aquellos niños que realmente necesitan contar lo que les ha pasado, es horroroso cómo determinados medios hacen dulce de puto. Cómo lo llevan a un lugar donde parecería que están emparentando el ser gay con ser un depravado. Y la verdad que es muy triste verlo. Uno ya sabe quiénes son los que lo hacen. Determinados conductores, determinados canales. Ya sabemos por dónde van, los conocemos. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que ve esto todos los días en la tele, todos los días un poquito de decir, abusaron, hicieron esto, hicieron aquello, sin pruebas, de algunos, otros con pruebas que determinará la justicia. Y si la justicia determinó algo en su momento, verán por qué lo determinó y por qué siempre a la víctima se le cree, siempre. Entonces verán por qué la víctima sigue denunciando. Pero es muy triste lo que está pasando. Es muy cruel. Es muy caza de putos. Es una cacería de putos lo que están haciendo. Y hablan de ellos, en definitiva. De ser seres lo que son. Uno no espera que sean otra cosa. Porque por un punto de rating no les importa establecer cosas tales como para que después la gente, que siempre existirán los haters, digan, bueno, ¿vieron? Pusieron putos en la tele, ahí tienen, ¿eh? Ahí tienen el resultado. Con mis hijos, no. No, señores, no todos los putos son abusadores de menores. Después se charlará en la situación, si en algún momento dejamos de ser hipócritas, se hablará de cuáles son algunas prácticas que quizás son diferentes que en la vida de los heterosexuales. Cuando uno es heterosexual y tenés 15, 16 años, te mezuqueás en la calle. Hoy también se puede hacer. Hace un par de años no se podía hacer. Pero este tipo de manejo mediático no ayuda para nada para que las cosas se puedan hablar. Si ahora encima se está hablando de que todas las cosas que dice el pibe, que denuncia, ah, pero está mintiendo, hace que los otros chicos que quieran denunciar quizás no puedan denunciar a alguien que le está pasando en este momento. Pero bueno, hay una mezcla de muchas cosas, pero lo que más se ve es un odio, el machirulaje que existe todavía en los medios, que va a existir siempre, y que, en definitiva, odian a los putos. Se nota, se nota, y se nota mucho. Dicho todo esto, vamos a hacer revistas. ¿Vos querés agregar algo, Gordi, como... Ay, no me toques la teta. Como puto presente. Abusé. Ay, por favor. José Abusó. ¿Querés hablar como puto presente? No, lo que decís vos, que me pone muy mal que vaya cayendo puto sobre puto sobre puto en todas las denuncias, y es como vos decís. Hay que comprobarlo primero, para hacer mierda públicamente a alguien. Sí, así que bueno, nada, siempre del lado de la víctima, obviamente, y... Es aberrante. Y pruebas ante todo. Exacto. Pero bueno, parece que nos gusta mucho ser los jueces de cosas que no conocemos. Pero bueno, la vida es así, cada uno sabrá elegir de qué lado ponerse, o qué cosas consumir de todo esto. Che, ¿vamos a hacer un vivo de las revistas? ¿Qué tenés? Ay, no, no sé qué estoy poniendo. Cualquier cosa, cualquier cosa estoy haciendo. Tengo revista, ya lo voy a hacer, van a estar en Negrópolis, ok. Tengo revista Caras, tengo revista Hola, tengo revista de todo, de todo tipo y color. Mirá, te voy a hacer un popurrí. ¿Lo tenemos? Estamos esperando, estamos esperando, estamos esperando. Estamos transmitiendo en vivo. Revista Caras, la alegría de la conductora. Él es político, yo no sé quién es, estamos hablando de Cristina Pérez, de Enterito, de Jardinerito. Qué alegría que tengo. Enganche lindo. Es un legislador, es un legislador. Ah, bueno, en Semanario está Susana Jiménez. Este año no quiero hacer tele, quiero hacer una película. Me encanta. Está copada con lo de las plataformas ella. Claro. Con LOL, todo eso. Y acá, la emotiva boda de Luciana Aymar y Fernando González. Mira ella. Ay, no sabía que se había casado Luciana Aymar. No, yo tampoco. Mi amor. Bueno, vamos a Revista Caras rápidamente. Bueno, abrimos. Estamos en Negrópolis, ok. Si quieren ver las revistas, así no tienen que ir a comprarlas. Cuando abrís Revista Caras, lo primero que encontrás es un caballo y arriba un polista. El milagro de Corcho, que es todo lo bueno, que a un año del accidente, el hijo de las trillizas volvió a estar y a estar en el caballo y feliz de la vida. Qué suerte, porque estuvo bastante complicado. Sí, pobrecito. Pero ya jugó un torneo en el club La Indiana. Ay, qué divino. Qué divino. Ico, Ico. Vienen con las pichillizas. Y me gusta porque se casan con mujeres parecidas a las madres. A las madres digo porque son las trillizas. Las trillizas son las tres. No, son las tres las madres. Divina la trilliza de oro que sigue igual, chicos. Tienes 60 años y las tres están bárbaras. Una mejor que otra, ¿o no? Lo primero que hicieron muy famosos fue ser coristas de Julio Iglesias. No, de chiquita yo trabajaba. Porque no le tengo el currículum. Bueno, tengo gente a caballo. No, no tengo mucho más para decir. Así es, llama la revista. Después de gente a caballo, la tenemos a Kate. Con un ternerito. ¿Con un ternero o con un perro? No, un ternero. Ah, con un ternero, poniéndole la cocarda a un ternero. Un perro de 55 kilos. ¿Qué? Un perro, date cuenta. ¿Cómo, un perro? Ayudame. No te sabes si el perro es el de arriba, el de abajo. Están iguales. Un perro de 55 kilos. Quisieron carnear al perro. Un peticito podría ser. Un perro pan. Ella está en toda... Ella, ya te digo, aparece en la mina, voy con vos. Viste cuando el tipo tiene que salir y la mina va a todos los eventos. No vengas con tu mujer al asado. No, voy con vos, voy con vos. No, no vengas con tu mujer. Bueno, Kate está voy con vos. Están todos los milicos y voy con vos en el medio. Voy con vos. Llena de varones. Está todo... Ella voy con vos porque tengo que poner una cocarda al perro. Dejá de romper los huevos, ¿ok? Llego, voy con vos. Nada. Y chicos, está muy... No tiene un... No come más. No come más. No. Dejó de comer. El reinado es para no comer. Pero no es demasiado. Y no sé por qué se ríe si no come. Porque está muy despierta. Pero porque debe estar tomando pastillas. Estoy despierta, estoy despierta. Vos tomabas pastillas. Tú es un gesto de dolor. Porque hay risas que... Sí, también pues... Ah, me encantó esta que tenía puesto en LOL. No me gustó mucho LOL. Quiero decir, me miré un poco y no me causó ninguna gracia. Va medio contra lo que pasa ahora, que es que todo tiene que ser real. Y esto no es nada real. Y ahora esto es muy artificial. Sí. Susana, host del LOL Argentina, que se puede ver en la plataforma en Amazon. Viva que nunca. No me terminó de... Muy plástico. Quedó cortito. Divino el trajecito que tiene Susana. Me encantó. Me encantó de almohadones. Ringo es mito y una leyenda. Delfina Chávez como la esposa de Oscar Bonavena. ¿Dónde están dando Bonavena? En Star. Para mí Bonavena, la única persona que puede ser de Bonavena es, no me acuerdo el nombre, Rodrigo de la Serna. Es muy parecido. No te podía mirar ninguna cosa. Si no está Rodrigo de la Serna, no voy a ver... Bonavena era un ropero de espalda. Bueno, no me importa que esté Rodrigo de la Serna. Sí, no era tan petizón. Era bastante grandioso. No me interesa. Me siento un chico. Dice Shilo, la hija de Jolie y de Pete. ¿Pero ya era un chico o no? No sé si. ¿No era esta la nena nene? Sí, es esta. ¿Es esta la nena nene? Sí, era un chico, claro. Pero si era nene al principio. Después hizo nena y ahora se va. Ay, con mis hijos no. Con los hijos de Brad Pitt no. Ahora, ¿pero no será otro este? Era nena ella. No. Se hizo nene. A ver, un fuerte carácter que la llevó a los 13 años. No, ¿ves? Porque la nena se hizo nene. La nena nene. Que nosotros le decíamos con Humberto. Y este me parece que es un nene que se hizo nena. Ah. ¿Ves cuando se casan entre actores lo que pasa? ¿Ves? ¿Ves? Y un fuerte carácter que a los 13 años la llevó a enfrentar a los actores para decirles me siento un chico y quiero que me llamen Sean. La nena nene. La nena nene. Es la nena nene, entonces. La nena nene. Brad la escucharon tan firme que aceptaron su deseo. Shiloh siempre quiso ser un niño. Desde pequeña le gustaba usar todo lo de los niños. La nena nene. La nena nene. Es lo que están diciendo los demás y yo no quiero creer. Y creía que era uno de sus hermanos. Contaba entonces su famosa madre. Hoy Shiloh, o Sean, como la llama su familia, con 16 años se convirtió en un ícono de estilo e influencer. ¿Dónde estoy? Me perdí. Cambió su look de princesa con dulces vestiditos, se cortó al ras el cabello, solo usa jeans, sudaderas con capuches y zapatillas, converse o vans. Además de pantalones de vestir, corbata, short, camisetas de equipo. Bueno, nada, ropa de varón. La heredera de Jolly Pitt cobra 14 mil dólares por semana con sus clases de baile y lectura de libros por las redes. Mirá que guía. Chicos, qué genial. Qué bueno. Es muy lindo. Ah, claro. No, no es que quiere cambiar de nuevo. Ya es un chico. Pero claro, ¿por qué lo dice de nuevo? Ya es un chico. No entiendo. Para que quede claro. Buah. No entiendo. Kidman celebró 18 años de amor. Kidman es otra que está finita jarjarana, chicos. Ayer subí una foto al Instagram cruzada de piernas que las tenía en el cuello. No puede tener esas piernas tan geniales, pero tan finitas. A mí la gente que no te come nada me pone muy nerviosa. Sí, hay mucho. Se usa mucho en el medio no comer nada últimamente. Pero dejate de joder. Come. Come algo. Soy una mamá presente, dice Luli, Drozdek y Delfina, su heredera. Ah, qué lindo. Qué lindo. Nos gusta casarnos bien con hombres, con tetas bien puestas. Máxima. ¿Qué le pasó? Y no me peiné. Va a tomar el coletín. No me peiné. Estoy agotada. Me puse un camperón. Mirá lo que soy. Pasa un frío en Holanda. Sí. Jeans para trabajar. ¿Trabajar en qué? ¿En qué? ¿En la huerta? ¿En qué? Eh, sin modelos exclusivos, diseñadores ni joyas, máxima de Holanda. Así debe ser una maga, una reina. Es el día, en el día internacional del voluntariado fue a trabajar. Un día fue a trabajar. Dejen de chuparle las tetas a la reina de Holanda. Además un voluntariado no es trabajar, es ser un voluntariado. Para hacer frente a las bajas temperaturas se puso una parca de Wall Street que sale 875 euros. A pesar del arduo trabajo de lijar y pintar muebles y del mal tiempo, máxima no dejó de sonreír y alentar al resto de los voluntarios que son los que la huelen. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Díjenos así! ¿Cómo le gusta chuparle el culo a los reyes? No piensen que no se puede. Lali Espósito, distinguida en la legislatura, diosa total, reina del mundo. Y estas dos chicas, amamos a Lady Di, las sobrinas, Eliza y Amelia. ¡Mirá! ¡Ay, qué divina! Somos igualitas. ¿Y con antiojo? Somos igualitas. ¡Apa! Ah, son dos... Son mellizas. Me parece, ¿no? Sí. Catherine y Victoria a nosotras, no sé. Las mellizas, Eliza y Amelia Spencer, atesoran los mejores recuerdos. Las chipolitas, ¿quién? Lo que sucede es que cuando... No son mellizas las chipolitas. Sí. Es que cuando... Mam, 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 me perdón, me perdón, me perdón. Es que cuando eran pequeñas sus padres, noveno conde de Spencer y la modelo Catherine Victoria, Archcane, decidieron criarlas en un lugar más tranquilo del que vivían por entonces la amada princesa. Ah, por eso no se las veía. Y las chicas, ¿viste? Se abrieron caminos solas y acá están. Acá están. ¡Divinas! Me gusta que se van cambiando. Tienen el mismo coso, se lo cambian. Pónetelo de río y yo me pongo lo de abajo y ponemos las mismas sandalias, todo. Estamos divinas. Janel, tributo a su propia historia. Me tengo que tomar un... Me estaba viendo la muela. Ustedes saben que yo estoy con el temita de la muela. Muelita. No, muelita es el segundo Humberto para que te hagan el culo. No, chicos, por favor. Eh, ¿qué vas? La glamorosa musa Charlotte Casiraghi by Chanel. Es igual a la madre. No, no, más igual no se puede ser. Amiga de Penélope Cruz, divina. Y esta... Ah, mirá Lady... No, no, este es el vestido que llevó Lady Gaga. Sí. ¡Mmm! Ah, no, Hadid y Lady Gaga lo hicieron el mismo Versace. No, es el mismo Versace. Muy bajo, se te ve medio, medio ojete. Sí. Medio ojete se te ve. Bueno, qué lindo el amor que tienen. El amor. El atardecer. El atardecer. Luis Petri, ¿qué es él? Me dijiste. Creo que es legislador y por parte de la oposición. Tiene viñedo, mirá. Ay, mirá. Ay, tengo la Sara Kay. Vamos por el viñedo, con mi ropa recién tejida a mano. Ah, no, no es tejido. ¿Está roto? No. Son como flequitos. Son como flequitos que tiene arriba. Somos... Veintiocho cambios. Me rígono Susana. Me encanta porque tengo todos los dientes. Sí, qué linda pareja que hacen. Me encantan los doce, ¿eh? Sí. Ella se toma un vinito con unas empanadas en el piso. Sí, qué lindo. Ojo cerrado. En la majestuosa bodega. En la hojara. ¿Eh? La pareja vivió un atardecer de ensueño. Yo me dicen bodega y pienso en Silvina Luna. Es lo único. Vino Malbec con empanadas. Ay, qué alegrón, chicos. La verdad que está bárbara Cristina, ¿eh? Sí, Cristina. Muy bien. ¿Cuándo le llevó darse el primer beso? Ay, después de tantas palabras sobrevino el silencio. Vinieron meses de medirnos, como decimos. Nuestro primer contacto fue cuando compartí la nota por Instagram y ahí nos cruzamos un gracias de ocasión. A eso siguió un intercambio. Te me voteó por Instagram, nena. A ver, ¿cómo es? Gracias. Te empezó a botear y viste cómo es esto. Y bueno. Una nota va, una nota viene. Ya tenés. Ajá, ajá. Él está bueno, ¿eh? Luis cocina, él expresa amor en la cocina. ¿Por qué le gusta a ella, cuando en vez de decir cocina, a ella le gusta embellecer las palabras porque le gusta mucho la literatura? Porque ella es piriana. Entonces, claro, como ella es piriana, dice, Luis cocina, vos que contestás, sí, cocina rico. No, ella dice, él expresa amor en la cocina. Es un poeta culinario. Cocina increíble. Además tiene el don de los buenos chefes, un creador. Che, qué suerte. Tiene plata y te cocina. Y encima puede ser político, si es que te gustan los políticos. Para pedir un vino, dices sed o no sed. Vos sabés que es nuestra primera salida, ¿sabés dónde fue? A un mercado. A comprar especias para un pollo al curry. Con mucho amor. Cada vez que cocina, me siento homenajeada. Pero no salía con baril y esa, ¿te acordás? Tengo en mi mente un risotto en ratatouille. Ah, no sabés, una cabuti asada con queso. No, no, el amor que siento. Cogen después en algún momento. No, no se cogen. Haciendo los ratones con la hojarasca esa que está ahí. Qué linda. El crunchy, crunchy, haciendo el amor. Sí. ¿No? El vino, sí. Dice, nuestro primer intercambio fue sobre vino. Ay, qué lindo. ¿Cómo es el vínculo que forjó con Mendoza? La gente es tan buena, la familia es amorosa. Bueno, nos cuenta todo. ¿Cómo fue la decisión de tatuarse? Uy, se tatuaron los reslaces iniciales. No, chico. No. Luis es el amor de mi vida, ¿eh? Olvidate de todos los ojeros. Luis es el amor de mi vida. Él es el hombre que siempre esperé. Es mi amor. Aparte es joven. Eso está buenísimo. ¿Qué habrá sentido Grocopatel, no? Me emociono siempre cuando lo digo. Me emociono. Luis me hace mejor persona. Tiene un alma noble. Me da esperanzas. Es un hombre justo que se prepara y se esfuerza. Me encanta. Ahí me voy. Ahora me voy a Viñedo al mejor estilo Silvina. Mirala. Mira, me estoy yendo. Me meto entre las parras. Me meto entre las parras y Dios dirá. Y veo la uva. La política no es lo mío. No me va a gustar dedicarme a la política. Mi vida es el periodismo y la literatura. Si Luis gana y es gobernador de Mendoza, seré una primera dama dedicada a su propia carrera, que la gente conoce y tratando de contener desde el amor a un hombre con su elección de vida. Ay, ¿por qué hablas tanto? Es difícil. A Mendoza y a los mendocinos los amo. Es muy político todo lo que vos lo dices. Sea o no sea primera dama. Luis ama su provincia. Todo ama. Aman la comida. Aman la provincia. Aman a los mendocinos. Aman al viñedo. Lo ama él. Las especias. Amor. 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 Sí, pienso seguir en Telefe Noticias y en Radio Rivadavia. Amo mi trabajo. No sé si se los dije. Me hace muy feliz seguir escribiendo también. Ahora estoy trabajando en una nueva novela que será mi cuarto libro amo escribir. No, ¿cuarto? Pensar alguna vez en formatos de entrevista. Está pensando eso, pero el tema es que no me queda más tiempo. Pero. Pero, pero amo. Amo no tener tiempo. Amo, amo, amo no tener tiempo. Amo. Amo era el viñedo. Amo, 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 amo. Sí, ¿y esta manzana? Amo. 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 Che, amo a Juliana Aguada. Juliana Aguada en Madrid fue a visitar a su hija. Hechicera, hechicera. Ves que hay que casarse con hombres más lindos. ¿Por? ¿Por qué? La primera dama fue a la capital española a visitar a la hija que está divina ella. Sí. Qué hermosa. Ojalá, ojalá, dice, ahora no va a poder ser primera dama, que él se bajó. Sí. Pero no se bajó porque no le dan los números, se bajó por hacer un bien. Ah, porque es un prócer. Amo bajarse. Amo, amo bajarme. Bueno, ¿estos qué estaban haciendo? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué su levitado, no? ¿A dónde? No sé por qué tanta... ¿Por qué tanto político, tanto diplomático? ¿Por qué tanta gente? ¿Qué estreno? Che, mirá los zapatos de la mujer de Esbaraglia. ¿Que quedan grandes? No, se usan así, a mí personal. Te hace una pata, te hace una pata de pato. ¿Sabés el palo que te podés pegar con eso? Se están vistiendo muy modernos, Esbaraglia, me encanta, me encanta. Ah, y se le estrenó de Asfixiados. Asfixiados, la película. Sí, pero ¿por qué va tanto político? Está bien que, chicos, soy un Macri y quiero llegar. Y porque hay campaña, hay elecciones, Elizabeth. ¿Por qué va Lorenzetti? ¿Por qué está Gabriel Ochbao? Es una película. ¿Por qué está toda esa gente? ¿Por qué está Carolina Stanley? Año electoral. El cónsul de España. Sí, el de San Isidro también, todo. Qué raro. Lucrecia Gratas, el Campus Party. Un chicle. No, no se sabe. Un chicle. Un bubalú. Es mi lugar en el mundo, dijo la princesa Letitia Darenberg. Qué pesado el lugar en el mundo. Mirá cuánta lámpara. Debe ser el quincho este. No sé, es muy pesado. ¡Oh! ¡Muy buena! Cuánto pesado. Cuánto marrón. ¡Uy! Pero mirá lo que es esto. La paja, la paja que cae para... No dejes un fósforo encendido acá, te pido por Dios y la Virgen. Notas como un moro. Qué cantidad de... Ah, mirá qué hermosura. Todo tiene flecos, cosas, muchas cosas. Ay, mirá afuera, qué lindo es. Por fin. Pero tiene muchas cosas. Los tabúos tiene. Cecilia Roldán de Salta para el Mundo. Divina. Mucha pluma. Épico Lollapalooza. Cuánta gente. Mucha gente. Muy lindo todo. Final Alfombra. Lindo el perrito. Un amor. Tu marido. Cómo les gusta ir a los políticos para sacarse fotos. ¿Qué más? Los gran hermanos. Sí, bueno, todo. Ah. Hoy termina, ¿no? Hoy termina. ¿Vos decís que termina hoy? Sí, sí, hoy es la final. Hora de Barbieri Mamá. Ay, bueno, divina. Igual con estas fotos todas las criaturas son iguales. No, no se sabe bien. Todas las hacen hacer de... Como que me puedo cruzar de brazos. De bebitos. Y acá es Aymar y Fernando González. Su boda Bochik. ¿Qué es Bochik? No tengo idea, chicos. Qué bueno. Esta, la mucho cola de zorro. Suelta pluma. Suelta mucha pluma la cola de zorro. Qué jugadora, ¿no, Aymar? Paul y su mujer. Ay, me encanta. Paul es una señora. Lo amo. Mira, la favorece. Es una señora. No, es una señora. Es mi tía Marta. Oh, no. La amo. Sáqueme del agua. Ser bella es ser auténtica y feliz. Dice Camila Natancio de Gran Hermano. Sí. Ah, bueno, bella. Tampoco ve la belleza. Oh. Bella, bella, bella. Cómo me gusta ser bella. Bueno, lindo todo. Después te muestro otras porque me agoté. Bueno, hablemos de otro tema. A ver, sí. Me cansé de ver revistas. A ver si tengo algo más. Esperá que te lo muestro así rapidito. Rapidito, rapidito. Dice aquí, hola. Esta revista hola que tiene la casa de quién. No se sabe. Ah, de Claudia y de Giuseppe Corneto Burlot. Los Corneto Burlot. ¡Corneto Burlot! Ah, gente guía. ¡Corneto! Pero mirá los Corneto donde viven en el San Moris. Entre lagos y glaciares. ¡Ah! ¡Ah! Qué lindo lugar, ¿eh? Está contenta la Corneto. La Corneto está chocha. ¡Ay! ¿Qué tendrá la Corneto? No hubo una medianera esta gente. La Corneto se puso... La Corneto... ¿Qué tendrá la Corneto? ¡Ay, la alegría! ¡Qué transparencia! La Corneto está feliz. Mirá lo que... También mirá la mesa que tengo. ¿Cómo no voy a estar contenta? Mirá. Todo violeta. Todo en violeta. Somos Barney. Ay, acá estamos. Dele que dele esquiar. Mirá la cama que tengo. Y de piel de verdad. Y está de nuevo. Dejá a tu marido... ¡Andá a tu casa! ¡Dejá de joder! ¡Apanatas! Los nuevos Katie Williams. Así lucen los actores que interpretan a los príncipes de Gales. ¡Ah! La canción de The Crown. ¡Ah! No te... ¿Cuándo viene The Crown? Ya está... El año que viene, creo. Yo ni miré la de este año. No me gustó. Y dejé de mirarla. ¿Vieron Succession? No. Sí. ¿Ayer? Succession. Tremés. Viene divina. Sigue con la misma historia. Pierre Casiraghi. Artífice de un entrañable momento junto a su abuela paterna, Fernanda Biffy. ¡Biffy! Me encanta la vieja bienuda. Mirá la vieja bienuda. Con el traje así. Con la cartera colgando la cosa. Vieja bienuda. Me encanta... Y el perrito. Mirá qué lindo perrito, nene. ¡Ay! Jennifer López y Ben Affleck. ¡Qué casita! ¿En serio? Por favor. Él tiene una cara de estar cogido todo el día. Sí, todo el día. Estoy agotado, Alejandro Ramos. Batman cogido. Batman cogido. Estoy agotado. Batman lo cogen, lo cogen y lo cogen. Bueno, ya. Me cansé porque me duele la muela. Sí. Eh, 9.40 en la República Argentina. 9.46 en la República Argentina. A ver, 9.46 en la República Argentina. Algunas noticitas que tenemos para compartir. ¿Qué pasa en el mundo esto? No, en el mundo no sé. Yo te puedo decir en algunos lugares. O sea, no tengo mucho en el mundo. En el universo te puedo contar. El asteroide asesino de ciudades pasará entre las órbitas de la Tierra y la Luna este fin de semana. ¡Ay, Dios mío! El sábado por la noche el asteroide 2023 de EZ2 pasará volando a una distancia de 170.000 kilómetros, 105.633 millas. La Luna, en comparación, está a unos 384.400 kilómetros, 238,855 millas de la Tierra. Conocido como el asesino de las ciudades, City Killer, el asteroide que mide entre 40 y 100 metros. Una cuadra, chicos. ¡Mucho! No hará nada por el estilo. Pero su sobrevuelo sigue siendo notable, dicen los expertos. No hay vacaciones en lo mí, ¿no? Lo inusual de este objeto es que es bastante raro que algo de este tamaño... No pueden escribir en la misma línea la palabra objeto dos veces. No es una palabra para poner dos veces. Yo estaba en el horóscopo y me puse... Sí, el objeto, que es bastante raro para que un objeto de este tamaño... Objete. ... pase tan cerca de la Tierra. Esto sucede aproximadamente una vez cada 10 años. No es tanto, tanto. Dijo una persona de la defensa planetaria de la ESA. Los objetos cercanos a la Tierra son asteroides y cometas con órbitas que lo acercan a ciento... Bueno, aburrido. Igual tengo la sensación de que esto en el fin de semana pasa. Mirá cómo va pasando. No hay el asteroide. ¡Vaya! Y se ve. Dijo que la frase de asesino de ciudades es utilizada por expertos en referencia a dos impactos de asteroides conocidos. Uno, durante el evento de Tunguska en 1908... ¡Tunguska! Un asteroide envió una onda de choque y arrasó con dos mil kilómetros cuadrados de bosque en Siberia. ¡Ay, Dios! Además, hace unos cincuenta mil años, un asteroide de hierro golpeó lo que hoy es Arizona, entre Flagstaff y Winslow, en la meseta de Colorado, creando un cráter de uno coma dos kilómetros de ancho y unos ciento ochenta metros de profundidad. ¡Gordo! O sea que grandote, gordo lo tenés. Pero le pusieron el City Killer, pero no hace nada. Está muy lejos, chicos. Es la nada. Muy lejos. Igual estamos capacitados ya como para tirarle un visito y desviarlo. ¡Ya, el majedón! No, la gaspaceroide. Chau. Nos centremos, no. Olvidate. Según el horóscopo chino, ¿cuáles son los tres signos más despistados? ¡Ah! Hay algunos detalles... ¿Qué son ustedes? Yo soy báfalo. Gallo. Caballo. Soy gallo también. Vamos, pa. Caballo. Caballo. Gallo, ¿qué más? ¿No hay ningún mono? Cabra. Rata. ¿Quién es rata? Bien. Los más despistados, chicos. La rata. Vamos. Bien. Los del signo del zodíaco de la rata. Atención, ¿saben cómo se toma cada 12 años? Si no lo saben, búsquenlo. Yo no se los voy a hacer ahora. Yo no vengo acá a leerles el libro de... Hacerme la duobica. Busquen por año se busca. No por fecha de nacimiento. Sí, por fecha también, pero depende si naciste en febrero. Claro, el año empieza en febrero. Claro. Depende si naciste en febrero. Pero en realidad es por cada 12 años. Y ya uno sabe de qué es. Sí, gallo. Y con eso te sacan la edad al toque. Sí. Bueno, la rata es uno de los más despistados del zodíaco, del horóscopo chino. Son personas que no se destacan por su poder de concentración. Guati. Me hablaron muy bien de tu mujer ayer. Opa. Me dijeron que es muy genial. Ah. El problema de los nacidos bajo este animal es que se distrae muy fácilmente. La guati se me distrae. Se te distrae. Se me distrae. Mirá la cantidad de noticias que me traen al pedo. Se me recontra distrae. Distraídas. Es que se distrae muy fácilmente por lo que probablemente escuchó la mitad de lo que se le dijo. Uh. Y el resto del tiempo estuvo volando por algún lugar lejano, en una nube, o como se suele decir comúnmente, no sé, en Babia. En la luna de Valencia. Trajiste vos la noticia, ¿eh? Otro del zodíaco chino, de los horóscopos chinos, que está totalmente en otra, es el perro. Perro. Según el horóscopo, las personas nacidas bajo este signo, que me gustaría dar el año, los años distintos, para que, digamos, estaría bueno en la noticia si la gente que nació no, en ese momento lo sabe. Es una cuestión nada más de terminar bien la noticia. Rata. No, está despistado. Rata. Rata inmunda. Animal rastreo. Después se le vamos a dedicar el tema para Wattie. Perro parece que es la Halfon. Sí, distraído. ¿Cómo te gusta el perrito, Halfon? Después te voy a dar un par de lindas posturas para que te coman el chocho. Minetear. Sí, para minetear. Tienen que saber hacerlo, porque si no, es muy molesto. Ya te lo digo. Pero todos, viste que... Es muy divertido. No, no, es divertido para que no... Si sabés, sí, si no, no. Pero todos dicen, oh, sí, yo sé, y después te pones ahí, es... Chicos, no se mientan a sí mismos. No se mientan a sí mismos. Si una mujer te hace, ah, qué lindo, qué lindo, acabé, es que te quiere sacar rápido de encima. Bueno, no lo hagamos más fácil. No lo hagamos más. Es que no sabés hacerlo. Si te dice, ay, sí, ay, me encantó, me encantó, es porque te quiere sacar de encima. Chao, puch. Todavía no hice nada, ¿no? Bueno, me encantó. Recién acabo de acabar. Puch, puch. ¿Me tenés la ropa? Sigamos, después les digo, vamos con el perro. Son considerados... Ahora les digo los años. Acá los tengo. Dale. 1934. Para, 1934. 46. 1946. 1958. Los del año 70. 1982. 1982, que debe ser la Halfon. 1994. 94 ya es gente que está en el colegio en este momento. 2006, 2018. Soy yo, pero como soy de enero, soy del año anterior. Ah. ¿Cuánto, qué otra? 2006, 2018. 2006, 2018. Bueno, toda esa gente es perro, ¿ok? Atento a los perros. Ya les dijimos los años, no podemos decirlo. ¿Querés decirlo de nuevo? Porque la gente no está atenta, chicos. 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. ¡Línea! Perfecto. Para todos ustedes, entonces, son considerados como un animal despistado, colgado. Como es el can en la vida real, se guía por su instinto y por sus emociones. Por lo que eso hace que su atención pueda cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Sin enfocarse en una sola cosa, todo lo dicho ellos se encargarán de olvidarlo. Son los peores a la hora de recordar fecha de aniversario, cumpleaños y hasta dónde han dejado sus cosas. La memoria no es tu fuerte, dice acá, dice Halfon que no. Scorpio y perro, un desastre. Un desastre. Un desastre. Ahora entiendo todo. Otro que también se olvida de todo es el cerdo. Y vamos, el chancho. A mí no me gusta decir la palabra cerdo, me gusta la palabra chancho. ¿Un chancho en la sala? A ver, ¿en qué época? Ricky es chancho, chicos. Es despistado también, no se acuerda nunca de ponerme el título de las canciones. Y así te estás poniendo también. No le digas. Los años, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. Perfecto. Cuatro millones. El chancho, los que pertenecen a este signo pueden ser consideradas personas un tanto colgadas. O sea, dicen lo mismo todo el tiempo, chicos. Es un pelotudo. Está colgado. Todo es colgado, la luna de valencia. Distraído. Está distraído. Ni siquiera sabes otra forma de hablar. Estúpido. Tal cual es el animal. Me pone nerviosa la gente que escribe estupidez. Uy, qué bojete. Ahí dicen, pueden ser consideradas personas un tanto colgadas al punto de que si les pedís algo en cuestión de minutos posiblemente se lo olvide. Colgado se olvida. Colgado se olvida. Sí, Ricardo debe olvidarse inmediatamente. Ay, pero soy cerdo. Hay algo muy importante con la gente que tiene el cerdo como regente y es que parecen desinteresados y hasta egoístas. ¿Ves? Pero en realidad no se dan cuenta de las cosas porque viven distraídos y en su mundo de forma totalmente inconsciente. Vos, Ricardo. ¿Sentís que es verdad, Richard? Estaba en otra cosa. Estaba distraído. No, estaba distraído. No sabe lo que es. Perdónalo. Faltaría decirnos los años de la rata. Ya te digo. Bueno, para el final. Para el final así cuando lo engancho con el tema. Tengo alguna... Bueno, ya te dije que después te voy a enseñar a hacer el bizcocho borracho. ¡Oh, pállas! El bizcocho borracho es una postura sexual que garantiza final feliz. Pero hay que tomar su haré. No, no tenés que tomar su haré porque si estás muy borracho no sirve. El hombre se acuesta y vos te le sentás en la cara. Por eso digo que si no lo sabe hacer, lo único que va a hacer es boca con concha. ¿Mirando hacia adelante o hacia atrás? Vos mirando para la... ¿Los pies? No, vos mirando para... Hacia el respaldo de la cama. Respaldo de la cama. Porque si no lo asfixiás. Perfecto. Vos mirando el respaldo de la cama. Te agarrás el respaldo de la cama fuerte. Y podés levantarte un poquito. Cuando ves que el tipo no responde. Está rojo. Pero si ves que ha muerto gente. Sí, por eso. Ha muerto gente asfixiada. No te levantás un poquito. No puedo respirar. Ahora, si el tipo queda en una sola posición, no sabe hacer nada. No le da movilidad. No le puede meter. Tenés que saber meter dedo. Tenés que saber meter cosas. Y abrir el portón. Y abrir el portón. Y ir a jugar. No, perdón. Por eso vos tenés que estar agarrada para mí. Tenés que estar agarrada del coso de la cama. De la baranda de la cama de adelante. ¿Cómo se llama? El respaldo. El respaldo de la cama. Para poder levantarte un poco. Claro. Porque si no lo asfixiás. Sí, dame movilidad. Dame. Tenés que dejarlo moverse. Dame campo de juego. Pero ahí tenés. La agarrás así. Está perfecto. Pero lo podés matar. Pero sabemos. A conchazos. ¿De dónde viene la metáfora del bizcocho borracho? Porque parece que es un dulce empapado en almíbar y alcohol. ¡Ah! ¡Qué imaginación! Bizcocho borracho cachucha. Sí. Parece que es un... El bizcocho borracho real se trata de un dulce empapado en almíbar. Que a su vez ha sido mezclado con unas gotas de licor. Como vino dulce, jerez o ron. Al comerlo podemos notar su humedad. Pero está... Yo lo comí. Está muy, muy mojado en alcohol. Ah, qué rico. A estas alturas ya podés... También es conocida esta postura. Como Face Sitting. Ah. Me temecientos... Qué serie. Claro. Face Sitting. Esta posición consiste en que la mujer se siente en la cara del hombre. No lo hagan si no están seguros. Me respaldo. Les pido, por favor. Mientras él la sostiene de la cadera firmemente... Claro. Las partes íntimas de la agraciada descansan sobre la boca del hombre. No lo tenés que taponar. Me estás aplatando. Sí. ¿Qué le realiza un cunilingus? Se trata de una posición solo apta para aquellos hombres que quieren ofrecer a su pareja un sexo oral intensísimo. Lo más probable es que con tu cunilingus, ya sea con esta postura o con otra, ella se ve al orgasmo. Opa. Pues si lo haces bien, hay un 80% de probabilidades de que alcance el clímax. Pero, dice, para complementar el bizcocho, que quede rico, podés agarrarle la cadera. ¿Ves? Los glúteos. Uf. O incluso, a gusto de la consumidora, podés introducirle un vibrador anal, un tapón. Algo. Algo lindo. La gente necesita que le expliquen todo. Opa, fuertísimo. No, es tan fuerte. Depende como sea. También podés jugar con las manos que tenés libres. Claro. ¿No? E introducir dedos en la vagina. Algo. Algo. ¿Me podés hacer algo? No es solamente lengua. Claro. No es solamente lengua. Es trabajo, chicos. Esto es trabajo. Pero no todos son mineros. No, no. El minero se lo reconoce porque cuando ya se pone la cosa del minero, el casco. Con linterna. El casco con linterna, vos decís, este labura. Hola, amor. Este es un trabajador. Le dirán la forma de aprender. Sí. Trucos que te matan. Pero tenés que saber de minería. Si no sos minero, no hay manera. No hay magia que alcance. No hay magia que alcance. Y también se lo podés hacer vos a él, que se llama el pájaro carpintero. Ah. Mira vos. Bueno, es lo mismo y él se pone, digamos, parado, mirando el respaldo de la cama y vos te ocupás de lamerle el pito. Sí. Sí. Saco de té había escuchado también que se llamaba. ¿Se llama saco de té? Mira vos. Ah, sí. Mira. Ella se encuentra debajo de él y le hace una felación. Es su único cometido, aunque como en los casos de él puede estimular otras partes del cuerpo de su pareja. Ah. Te voy a meter esto, gordo. No, pero no es muy grande. En esta posición, él tiene el control. Claro. Claro, el que está arriba tiene el control. El otro está asfixiado. Si vos no haces algo, controla los movimientos de su pene que es introducido en la boca de Es decir, hacer el amor por boca. Sí. Con su zona genita, la lectura. ¿Quieren que sigamos calentándonos o nos vamos a escuchar música? Como vos quieras, mi amor. Dame los días de la rata. 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Los chicos de 2020 no estarían escuchando el programa. Y ahora, después de los besos que le di a un señor que se me puso adelante y me dejé besar en el bizcocho real, vamos a los besos. Tengo besos para todos los jóvenes que tienen dolores de gente grande, como nuestro querido Marco Saramburu. Tal vez tengan suerte y cuando sean grandes no les duela nada, pero bueno, ahora tienen dolores de gente grande. Besos para Liz y Sebastián, Betular, la torta de Betular, la sol, el tótem, el despistado Yankelevich que pensó que el vestido de la novia era la alfombra del salón. Bueno, para todos ellos tenemos besos. Besos para Cristina Pérez también. Aprendan de ella en que ama todo. Amen lo que hacen. Ama la cocina, ama la literatura, ama el periodismo, ama Mendoza, ama los mendocinos, ama las uvas, ama el vino, ama la soda, ama los cubitos. Besos para las ratas, los chanchos, los perros del horóscopo chino. Ojalá sean divertidos, disfruten de la vida y garchen más o menos, porque son totalmente despistados. Y a uno de ellos les vamos a dedicar este tema. Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Lo querés tirar o querés chequearlo. Con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. Hablemos de dengue porque está desatado. Primero... Dengue, una hormiguita en la pancita, que me hace cosquit... Perdóname. No, no es... Dengue, dengue, hormiguita... Perdónenme, es un tema serio. Cuídense. Primero... ¿Pero por qué no pasan el fumigador? Porque no tiene nada que ver, te voy a explicar. Sí. Primero, ¿quién se puede agarrar dengue? Cualquiera, es la respuesta. El dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito, que a su vez es un mosquito que está contagiado. Viene el árabe con su repelente. El mosquito es de los más comunes, se llama Aedes aegypti y cuando el mosquito se alimenta... Aedes aegypti. Aedes. Sí, muy práctico. Pique, 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 pique. Y cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue, después va y pica a otras personas y les transmite esta enfermedad. Es decir, el dengue no se contagia en general, y es importante el en general de persona a persona, en general se contagia a través de la picadura de mosquitos infectados. La única excepción, o diría la máxima excepción, aunque es poco habitual, es en el caso de las mujeres embarazadas que se lo pueden contagiar al bebé durante la gestación. El dengue está desatado, les decía, está multiplicando los casos muy rápido y hay circulación en por lo menos 13 jurisdicciones, es decir, más de la mitad del país. Los casos notificados hasta ahora son más de 9.000, de los cuales 8.000 se adquirieron en la Argentina, no es un caso de alguien que viajó y se lo pudo haber contagiado en el exterior, no, gente que no viajó o que su alrededor no viajó. ¿Dónde fue el contagio? Es importante porque el dengue arranca cuando alguien viene del exterior con dengue y ahí se empiezan a contagiar a nivel local los mosquitos y después las personas y ahora, por enorme mayoría, los casos son contagios que se produjeron acá en la Argentina. ¿Cuáles son las 13 jurisdicciones que hoy tienen circulación de dengue? Más de la mitad del país, les decía, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Les pongo un poco en contexto porque el peor año de los últimos en relación al dengue fue 2020, no sé si se acuerdan, después vino la pandemia y cambiamos de tema, pero 2020 era un asunto que incluso quien era ministro de salud en ese momento, Ginés González García, no sé si se acuerdan que estaba el dengue, el dengue y alguien le decía no, pero el COVID y él decía no, el dengue, el dengue. Bueno, después el COVID se transformó en pandemia, pero el dengue estaba muy zarpado. No estamos peor que 2020, pero el número es superior al de los últimos dos años. Se imaginan que la humedad que hubo en este verano fue el peor plan posible, también para prevenir la propagación de esta enfermedad, que además suele durar hasta abril. Así que ojo, porque esto se va a extender. Y además de dengue, este año está circulando el virus chikungunya, que también se transmite invocan la verdad que cosas muy parecidas, mucho dolor articular, fiebre, incluso permanece el dolor cuando la enfermedad aparentemente se cura, así que es mucho tiempo de pasarla realmente mal. No es joda que te agarre el dengue. Para que estén advertidos entonces, fiebre, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, de articulaciones, náuseas, vómitos. Andá a consultar, porque automedicarte puede ser peor. ¿Cómo se puede prevenir? Porque si uno dice, qué sé yo, si te agarraba, no tenés que salir, tenés que salir con barbijo, tenés, cómo tenés que andar, no se puede fumigar para que los mosquitos no ataquen. Lo que pasa con fumigar es, una vez que tenés un brote, los mosquitos que ya están contagiados y circulando por ahí, los podés fumigar, es importante que los fumigues. Pero eso que sigue generándose, es decir, las larvas, eso solamente se hace en casa. Es decir, que vos... Las larvas que... ¿Cuántas larvas? Viste como la larva. Viste lo que es la larva. Si tenés un balde, déjalo dado vuelta. Si tenés una canaleta y es inevitable que la tengas cepillala, portamacetas, tapita de... No, otro tipo de canaleta. Neumáticos. Neumáticos, tapita de gaseosa, lo que sea que pueda juntar agua incluso adentro de casa ojo, porque ahí se puede generar y vos no lo ves. No es que... Cuando uno deja las plantas, que las plantas quede todo ese agüita alrededor del plato. Tenés que vaciarla, preocuparte por vaciarla todo el tiempo. Es importante eliminar el criadero de mosquitos. Y para evitar la picadura, o sea, vos vas a salir de tu casa y no sabés por dónde vas a andar, repelente, sí o sí, repelente. Fuera de joda es un... Vamos a los repelentes y tengamos olor a off. Sí, ya fue. Andemos con olor a citronela, chicos. Ya fue, tengamos olor a off. Porque además, si vos te contagiás, primero que podés pasarla mal, como te decía, y eso sería el mejor de los escenarios. También puede ser que, aun si no te hubieras contagiado antes, hagas un dengue grave. Es decir, que te agarre muy, muy fuerte y que te puede llevar incluso hasta la muerte. Y si ya te agarró y después te vuelve a agarrar, también es cierto que podés tener mucha mala leche, pero hay gente que la tiene, y la doble picadura, según cual sea la cepa de ese mosquito o del dengue, también podés llegar a morir. No le digas así a la gente. No, no, no. Quiero que se ponga el repelente. Quiero que se ponga el repelente. Mira, tengo la picadura. No, ponete... No, en general... Basta, chicos, va, andate solo. Andate y te quiero decir que en general la picadura no se ve. O sea que no es que... Oh, mirá, tengo una roncha. Bueno, por favor. ¿La quiere ver? No, ahora sí. Cualquier otra pregunta que tengan, Dios mío. Andate ya. Sí, retíquese. Cualquier otra pregunta que tengan en la línea telefónica gratuita para todo el país del Ministerio de Salud, 0800-222-0651. Voy de vuelta. 0800-222-0651. Pero no ningune en el tema que de verdad es bravo y preocupante. Muchos dengue dando vuelta. ¿Por qué? Porque sí, porque puedo, porque se me canta el culo. Como se afectó a la muelita, ¿eh? No, que ahora me siento mejor. Es un sinálgico que me lo pongo abajo de la lengua e inmediatamente se me pasa el dolor. Pero me olvidé... De vivir. No, me olvidé de vivir. No, me olvidé de, no sé qué hice con la receta que me dio el tipo, que me dijo cómo tenía que tomar los medicamentos y el tipo se fue a Japón. Tómalo cada dos horas. No, 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 el sinálgico es para, es un rescate. No, quiero un, el antibiótico, porque el antibiótico es lo que te saca el dolor. ¿Y a dónde está la receta? No sé, la perdí, boludo. ¿En un pantalón? La perdí, no, no está en un pantalón, no sé dónde mierda la debo ver. Acá, en esta riñonera que es una mesita de... En la riñonera de Yusha. En toda la riñonera, todo, todo, todo. No, no, no es así. Adelante. Negra, es muy rica la postura que estás describiendo. Acá en casa se usa mucho. Claro, no es caro, es una ridiculez que te lo cuente como una postura nueva, o sea... ¿La descubrió? En serio, en serio, la nueva, bizcocho real, o sea, uno se ha hecho una merda de abajo por todos los lugares. ¿Pintar, pintar? ¿Estamos al aire? Estamos al aire, Roberto, estamos al aire. Sí, adelante. Hola, negros amigos, me gustan negros amigos. Sí. En Uruguay se le prohibió hacerse llamar princesa a la Dallenbert, porque la Constitución dice que están prohibidos los títulos nobiliarios, dice Laura, que también manda brazos. No sé cuál es el problema. Dice que en Uruguay... A la Etitia. Se le prohibió hacerse llamar princesa a la Dallenbert. Dallenbert. Sí, porque la Constitución dice que están prohibidos los títulos nobiliarios. Bueno, no es... Tengamos problemas verdaderos, dale. Buen día, chicos. Las madres del jardín donde va mi nena son así. Van a romper los huevos desde el principio de año con el egreso de sala de 5. Y todavía falta un año y ya están hablando de hacer algo. Dios, dame paciencia para no mandarlas a la concha de su madre a todas. Besos desde Zipo, no Chipo, a Clara y manda besos. Para mí es muy importante, en el momento que uno elige el colegio al que va a mandar a sus párvulos, es muy importante fijarse, no solamente la cuestión académica, fijarse si es un colegio interactivo, si tenés que ir muchas veces a preguntar si los padres tenemos que ir, concurrir constantemente, hacer actividades pelotudas con los chicos. Hay que preguntar qué tipo de actividades y ver qué tipo de padres van a la escuela. Si vos ves qué tipo de padres van, también, porque no es solamente la educación de tu hijo, también es tu salud mental, porque vos vas a estar toda la vida al lado de tu hijo, supuestamente. Y tu salud mental es muy importante para no cagarle la vida a él. Entonces, si vos ves que es un colegio de padres rompepelotas, que los hay en la gran mayoría, cuanto más cara es la cuota y más es un colegio como de estos Belgrano, Núñez, con más nombre en inglés y toda esa pelotudez, más boludos son los padres. Los padres van subiendo, porque yo los estoy mandando al high school de Laras. ¿Ah, sí? A Laras. A Laras, a colegios. Los que van los chicos, los colegios adentro de los countries. Sí. Chicos. Directamente proporciona. Directamente proporciona, supongo. Porque hay gente que no tiene nada que hacer más que decirle al jardinero cómo quiere que le poden la... Podámelo redondito. ¿Sabes qué no me gustó? ¿Redondito? ¿Y eso es un óvalo? Podámelo, no es redondo. Podámelo como un huevo. Pero me dijo redondo. No, podámelo de nuevo. No existe con la poda. Y entonces están muy al pedo. Hay gente que está muy al pedo. Fíjate que los padres sean trabajadores. Porque si son papás que trabajan, no tienen tiempo de pelotudear. Si son padres que no laburan, obviamente que van a estar mandando chat estúpidos. No, no, no. Es importantísimo esto. Denme bola, no sean boludos. Ay, hola, negrita hermosa. Qué bien lo que dijiste. Algunos medios están haciendo dulce con tanto carancheo homosexual. Dan asco. Es una nueva inquisición. Otro tema. Che, estabas divina en el casamiento. Cuántas plumas gay. Cuántas plumas que había. Cuántas plumas gay. Alejandro de Balvanera. Pluma, pluma gay. Hola, negra hermosa. Y equipo, lo que me reí con el horóscopo. Soy chancho y muy distraída. Marido me dice, fíjate siempre cuando vas caminando. Ando por la calle a lo que me importa. No, pobrecita. Pero cuando manejo, no sabés cómo presto atención a todo. Zenaida de Bernal Oeste. Zenaida. Hola chicos, una consulta. Puede que haya gente que se haya confundido de año al nacer o que los chinos no tengan la posta. Porque salí con un pibe que era rata. Con ascendente en rata, con luna en ratón. No. Les mando un beso y para ustedes un bizcochazo de vodka. O como sea eso que contaron del bizcocho. Facu de Belgrano. Buenos días, oscuritos. Los escucho cada día desde Barcelona. Ayer nos cambiaron la hora. Adelantaron una hora por el verano. Y ahora tengo que esperar una hora más para pasar un buen rato con ustedes. Pero, pero. Hola, negrites. Cómo me reí cuando dijeron lo del busito de egresados. Mi hijo está en segundo año de la secundaria. Y ya empezaron con el tema de los busitos. Bueno. Cagaste. Bueno, elegiste más la escuela, mi amor. Y la fiesta y el viaje de egresados. Pero faltan tres años. Bueno. Recién termino de pagar el séptimo grado. ¿Por qué tenemos que pagar el séptimo grado? En serio, pregunto. ¿Qué es esto de egresar en séptimo? Carlos Paz. ¿A dónde egresaste, mi vida? De la pandemia. Y ahora me tengo que volver a fumar esta situación. Encima los papás son peor que los nenes. Con los colores y toda la mierda esa. Dice Silvia. Hay padres que de verdad yo creo que viven la vida de sus hijos. Que no tienen una vida. Que no tienen algo que les gusta. Que no se apasionan por lo que hacen. Entonces lo único que le meten es todo en el colegio. ¿Y de qué color va a ser el buso? Porque a mi nena no le gusta verde claro. Es más lindo que sea como un violeta, ¿no? Porque verde me parece que es de abortera. Pero además todos los chicos votaron verde. Pero verde yo no quiero que con mis hijos no. Con mis hijos no. ¿Qué te metés? Eso se suponía que era algo que organizaba el curso. Claro, no los padres. Porque los padres no tenían nada que ver. Es que cada vez, ¿sabés qué está pasando? Cada vez los padres se meten más. Están teniendo hijos muy pelotudos que no pueden resolver nada. Y no te estoy hablando de nenes de primaria. Estoy hablando de nenes de secundaria que ya están por entrar a la facultad. Donde no le vas a poder mandar una nota al profesor porque le tomó algo al pibe que no había dado. Entonces se están haciendo chicos que no se pueden valer por sí mismos. Todos se meten los padres. Todos están en el medio. Todos mandan nota al colegio. A ver si... No, mucha tarea. No puede estar haciendo... ¿Sabés qué pasa? Que no puede Romanela con tanta tarea. Pero... Pero no se puede. Todos los chicos están haciendo la tarea. No, no, no se puede. ¿Qué te metés? ¿Qué te metés? ¿Qué te metés? Dejá que tu pibes sea independiente. A fin del año pasado mi hijo terminó jardín para pasar a primer grado. Le hicimos una mini fiesta y contratamos un payaso para quien la anime. Hasta ahí todo normal. La cosa fue después que nos enteramos que el payaso cobró 10 lucas y la madre encargada de juntar la plata nos dijo que fueron 15. ¡No! ¡Estafadora! ¡Qué horrible, chicos! ¡Qué horrible! Estafadora. O sea que la conchuda se quedó con 5 lucas. Y si me voy a ocupar me lo voy a cobrar, ¿viste? ¡Una hija de puta! Saludos, Antonella de caballito. Hola, negra. Soy yo en el zapalino. Neuquino. Hola. Nada. Me voy a Alicante. Te escucho hace años. Me alegrás mis mediodías. Y bueno, sos tan sincera, tan auténtica. Tu forma de ver la vida. Relajada, alegre, feliz. Seríamos... El mundo, todos seríamos tan distintos si tuviéramos todos tu forma de ver las cosas. Nada. Sos una inspiración. Y quiero mandarte un cariño. Un abrazo para el equipo. Los escucho siempre. Gracias, mi vida. Gracias, mi amor. No creas que soy tan relajada. Acá hago mucho laburo. Laburo mucho para parecer relajada. Pero no soy relajada. Igual a este mensaje le faltó algo. ¿Qué? Que estás muy cogible. Ah, sí, sí. Por favor, si no me dicen que estoy cogible me voy a levantar y me voy a ir porque por contrato me tienen que decir que estoy buenísima. Buen día, mesada. Buen día, negros poperos. ¿Cómo andan? Mari de Monte Grande les habla. La verdad que las mamis del egresado de jardín son unas conchudas. Eso. Son unas conchudas. Están armando las fiestas de egresados de jardín de 5, donde está mi hija. 10 lucas a la campera. Pedorra a la campera. La campera pedorra. Que no la salió pa' mierda. La quinta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Me querés explicar para qué? La bandera. De egresado. Y el regalito de egresado. O sea, flaca a la concha de tu hermana. El año que viene la piba entra a primer grado. No podés hacerme gastar 45 lucas ahora. Están desquiciadas las boludas. Están desquiciadas. Yo no sé si no tienen nada que hacer en la casa. Están todo el día rompiendo los huevos en el grupo. Son un desastre. Me tienen podridas y recién es marzo. Te amo. Te amo. Recién es marzo. Bueno, insisto. Hay que ver qué tipo de colegio están mandando. Los padres están arruinando la escuela. Los padres arruinan no solamente las relaciones en la vida, porque vos tenés que saber si tu pibe qué necesita, pero no hay que estar más. No tengamos culpa por irnos del chat de mamis. Te quiero preguntar algo porque yo no tengo pibes, pero me da siempre muy raro el cumpleaños de un año. Vamos a hacer un evento para cuando cumple un año. ¿Va o no va? Yo le hice un evento para cuando cumple un año. Mucha gente. Sí, todos mis amigos. Yo quería festejar el año de vida. Es para uno. Claro, para mí. Claro. Obvio, para que si no tiene amigos al año. ¿Qué por eso? ¿A quién le voy a invitar? Para la foto algún día. No, mis amigos, todos los de la radio. Estábamos todos. Hicimos un fiestón hermoso. Espectacular, ¿no? Claro que se hace una fiesta de un año. La foto con los tiempos. Todo. Negra, Arabe, Marquitos, Barbie, cómo están Emiliano de Lomas. Eso de hacer los bucitos es discriminar a los demás. Y te voy a contar por qué. Porque hay papás que no llegan. Llegan justo a fin de mes para pagar el colegio, para comprarle las cosas. Y incrementar un gasto más por una conchuda hija de puta del grupo de mamis que quiere hacer el bucita de meca. No llega. Entonces, si vos no se lo compras, queda como aparte del grupo el nene. Porque al no tener el bucito ya, los otros nenes no se juntan con el que no tiene bucito. Y así se empieza a armar la discriminación. Sí, seguramente. Y aparte que, de verdad, yo no entiendo por qué los nenes de jardín o de preescolar tienen que tener bucito. Bueno, está bien. A mi hijo le agarró la pandemia. Rompieron los huevos, pero ya en el año anterior, en la terza. Creo que ya estaban rompiendo la pelota con la remera. Hasta que se pusieron de acuerdo. Ellos, ¿no? Nosotros los padres no nos metemos. Y es más, cuando había algún padre que quería meterse en algo, como por ejemplo, con qué música iban a entrar o... Callate la boca. Vos no estás en el colegio. ¿Desde cuándo vinís al colegio? ¿Qué sos de parte de la escuela? Mi gran noche, Rafael. ¿Qué les parece? Porque podríamos poner este tema. No, nadie te lo preguntó. Nadie no. Es un temazo. Ellos lo van a decidir. Escuchá la letra. Ellos lo van a... O la vergüenza de los padres cantándole algo a los chicos. No. Los chicos no quieren ver a los padres cantándole nada. ¿Pero qué? Como un supón. No me hagas perder el tiempo en ir al coro a ensayar. Ah. Algo que a mi hijo le va a dar vergüenza. Pero es una de Víctor Heredia. Nah. Hoy para mí es un día especial. ¿Le gusta esta para entrar? Es divertidísimo. Chicos, si no tuvieron vida, lo lamento en el alma. Ah, pero nosotros tenemos una vida constante. Bueno, hay padres así. Hay que relegarlos y hacer un trabajo con los otros padres para que el que molesta sea relegado rápidamente y no tenga estas ideas. También el último año de colegio ya es una edad ideal para, siendo chico, ponerle un freno a tus padres. Es que es maravilloso. O sea, esa es la edad de decirle, viejo, no me rompan las pelotas. Es que los pibes, vos ahí te das cuenta de la cantidad de padres que todavía le manejan la vida a los 17, 18 años a los pibes. ¿Qué pasa? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran honor? Quiero cantar esta canción arriba del escenario y que mi hijo me vea. El despertar. No, pero quiero cantar. Ay, qué hermoso. Y ahí te das cuenta que los pibes son como son porque tienen padres que le están diciendo de qué color le parece. De pedirles que sea de tal color. Sí, yo quiero dar otro punto que me pasó. A ver, ahí viene otro papá. Viene otro papá a dar una idea. A ver, contanos. No, me pasó que una maestra, estaba en primer grado, mandó a mi hija a que me pida que actúe. No, chicos, no se actúe. Dice de dragón. No, me quiero matar. En una canción de Víctor Heredia cuando dice, vos tenés que entrar cuando dice, y ante todo está el dragón. No, no, chicos, no, 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 no quiero. Entré vestido de rojo. No, 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 no. Ahuyentar a todos los nenes. Y cuando te pide la nena que la mandaron, es raro. Pero la nena te lo pidió o la mandaron. La mandaron. Bueno, no, no, entonces tenés que hacerle lavado de cabeza al niño. No, mi amor, eso te lo dijo tu maestra, que no, papá no va a ir. A mí una sola vez me engancharon ya grande mi hijo, que porque aparte de él estaba de acuerdo, en que hicieran una, conduje un evento muy pequeño dentro de la escuela. Listo. Ya está, ya te di todo. Suerte, chicos. ¿Nos vemos? No te disfrazaste de nada. No, no. ¿Vos conducís todos los nenes? Y por eso su pelotudo. ¿Solido todos los nenes? Jodete, jodete. Ah, pero ¿te gusta hacerlo? Ah, bueno, si te gusta hacerlo, jodete. También jodete, pero ¿cómo vas a hacer todos los años el sonido de la escuela? No, que mi amor, compras, buscás a alguien que se haga el sonido. Tenemos uno que lo hace gratis, vamos a llamar al que... Viene el papá de Arese. ¿Y le pones también, lo pones en un tiempo? Un hombre añoso, con dolor de espalda. Caminando lento. Buscando su juventud perdida. Marco Saramburu. Renovado voy a volver. Traje para hablar de dos eventos que pasaron este fin de semana y que de alguna forma muestran cómo en este clima de época todo el mundo tiene que hacer todo. Por un lado, la fiesta que tuvo la selección argentina, que tuvieron esa especie de breche privada. ¡Me encantó! En donde, bueno, tocó la Teila M, estuvo Prontini, estuvo Duki también, cantó Wos. Y esa especie de reality de los jugadores de la selección, con Otamendi transmitiendo todo en vivo. Y yo pensaba, los jugadores del 86, cuando volvieron, no fueron a una fiesta que se transmitió en todos lados, que estaba Charly García y Fito Paez. O sea, ahora es una especie de reality de que, hecho por ellos mismos, no estoy diciendo que lo sufran ni nada, pero digo, hoy los jugadores de fútbol tienen esa tensión de tener que ser también unas estrellas a la par de los músicos, de los artistas, tener glamour, estar bien vestidos. Pero todos lo tienen que ser, ¿no? Bueno. El que no lo es, queda como, no es tan que, pero... El que no lo es, punto. El que no lo es, seguramente va a ganar menos plata. Eso es el acto. Eso es para tenerlo en cuenta. El que no lo es, seguramente... Pero ganan un montón, no necesitan ganar más. Está bien. Pero son las redes sociales. Yo no me imagino la selección de Bilardo en México haciendo un vivo. Yo creo que Bilardo les apagaba el teléfono y es... No, no. Está bien, está bien. Eran otras épocas, si hubiesen estado en la época de las redes, lo hubiesen hecho. Hay que ver las situaciones de acuerdo a las épocas. No, bueno, y de hecho, el documental que salió hace unos años sobre Maradona en Nápoles tiene muchísima material filmado en ese momento que no salió, pero Diego tenía dos camarógrafos que lo seguían a todos lados. Algo muy vanguardista, si lo pensás, desde esta época. Pero el otro evento, el que completa esta idea de que todo el mundo tiene que hacer todo, es que se jugó la final de la Kings League, que es la liga que la empresa de Piqué, Ibai, inventaron, que son este torneo de fútbol 7... Ibai lo inventó él, ah, no sabía. Junto con Piqué, el Cunagüero, es toda esa... Esa runfla. Esa runfla de personas. Se jugó la final en el Estadio del Barcelona, en el Camp Nou, ante 90.000 personas a estadio lleno. Una liga que tuvo en esta temporada, por ejemplo, a Ronaldinho jugando, contiene picos de 3 millones de gente mirando. Una liga que tuvo a Casillas, que además prometió que la próxima se va a jugar en el nuevo Santiago Bernabéu, que lo están remodelando, y que la final va a ser ahí. O sea, no hay un estadio más importante a nivel historia, a nivel infraestructura, a nivel tamaño, lo que sea, que el Santiago Bernabéu. Y esta liga de streamers, con exfutbolistas, con gente más o menos famosa, va a estar ahí. Entonces, todos tienen que hacer todo. Los futbolistas tienen que ser streamers y estrellas, y los streamers tienen que ser futbolistas, para completar el negocio. Estuvo Lali cantando, estuvo Thiago Peseta acá cantando también. Fue un evento gigante. Y es llamativo también porque, de alguna forma, ellos le metieron show al fútbol también, al deporte, porque es un torneo de 7 contra 7, pero le cambiaron algunas reglas. Por ejemplo, tienen tarjetas. Los equipos, los entrenadores, tienen la posibilidad de usar 6 tarjetas, que les tocan una al azar, y que tienen diferentes ventajas. Por ejemplo, la tarjeta 1 es un penal a favor. La tarjeta 2 es un tiro libre a favor. La tarjeta 3 es exclusión de un rival durante 2 minutos. La tarjeta 4 es gol doble durante 2 minutos. La 5 es comodín. Y la 6 es robo de carta. Es decir, le metieron algo medio lúdico, medio de los juegos de mesa, o de los videojuegos también, ¿no? Porque son típicas herramientas de videojuego al fútbol. Y los entrenadores lo pueden usar. Es decir, que esta especie de fútbol modificado, en donde ni siquiera hace falta ser un gran atleta, porque digo, hay exfutbolistas, pero también hay gente que no se dedica a eso, por su carácter de show, digamos, está llegando a lo más alto, a los estadios más grandes, a vender capas más entradas que el fútbol. Ayer se jugó en el Camp Nou, y la gente gritó por Messi, por la vuelta de Messi, cuando apareció la porta, el presidente del Barcelona apareció en el evento, obviamente, y la gente empezó a cantar por la vuelta de Messi. Recuerden que están muy enemistados. En fin, un fin de semana en donde pasa eso. Por un lado, el reality de los jugadores de la selección, en donde se los ve cantando, en donde están con sus artistas favoritos, en donde en la misma fiesta está eso. Duki, Wos, Tini, que Tini no se sabe si va por el lado de artista o por el lado de la selección. Es la novia, ¿no es? Así de híbrido. ¿Cómo no voy a ir? Así de híbrido está todo. Y por otro lado, en España, jugando en el estadio del Barcelona, la casa del fútbol, esta liga de streamers con exfutbolistas. Todo es lo mismo, todos tienen que saber hacer todo, porque si no, te quedás afuera de una parte del negocio. Lo que se está perdiendo su ar. Sí. Por favor. Se está perdiendo su ar. Claro, te quedás afuera. El delantero que nos perdimos. Como lectura de todo. Lo que se está perdiendo, ¿no? Porque acá como que te estás perdiendo algo. Sí, sí. Por ahí. Bueno, otra cosa que está pasando es que el mercado español, de alguna forma, nos está comiendo, porque los pibes se van a triunfar allá. Euros. A hacer la guita allá. Euros, si ven, tampoco es tan bárbaro. No, bueno, pero... Y los futbolistas como megaestrellas, superhéroes, ayer tuvieron que salir a decir desde el teatro que Messi no estaba en el teatro. Algo viste, boludo. Me huevo loca. Ay, por favor. Messi no está ahí con tremendo cartelón. Habían cortado la avenida Corrientes. Esperando. Necesitamos ídolos, chicos. Necesitamos a alguien que nos llene de alegría, y Messi hoy es eso. Hoy viaja la selección argentina a Paraguay a recibir un homenaje de la Conmebol. ¿Tan de gira? Sí, sí, sí. Latinoamericana. Son directamente los palmeras, viste, que van en el micro que está ploteado. Y después de ahí se toman ese mismo avión charter a Santiago del Estero para jugar mañana contra Curacao, y si gana la selección argentina mañana, será número uno del ranking FIFA. Es decir, estos jugadores no serán streamers, pero ahí son campeones del mundo y festejan como quieran. F-F-F-Party every day La Negra Pop Para el Fight Clotin de las once vamos a necesitar dos salidas del placar, tres historias de pueblo y una docena de películas de mierda. Esto lo batimos con muchísimas dudas y directo al fuego durante un buen rato. Un buen rato. Antes de emplatar agregamos una moraleja sin sentido. Ahora sí, tenemos nuestro Fight Clotin listo para comérselo todo entero. Fight Clotin. Fight Clotin. Una receta secreta que te compartimos todos los días. ¡Aquí estoy! Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Para, 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 para. Ay, qué comparsa que vengo para amar. Aguirre Bandana Bunker C, Cachorubio Carmen Ay, estuve con Carmen el sábado Bien Y mi nada De Vito Con él no estuve El 10 Maradona F De Forricardo Un monifazo Guillo T Guido Su Tampoco estuve con Guido Su Carmen estuvo con Alfa Carmen no estuvo con Alfa Porque Alfa tampoco lo vi Pero ya el bien soy yo Ahora se lo voy a decir cantando Inspirada total se los digo Ya, ya, ya Cantando, cantando Soy la Barbie La maestra del glamour Te lo enseño todo a vos Todo Soy de Juneta Prat y todo En papada de glamour Te salpico todo a vos Una dorada de famosos Estuve con Carmen Porque estuve el cumpleaños de Pampito Y estaba Carmen Y entonces lo hicieron en un salón En un Zoom Donde llovió Entonces estábamos en una terraza ¿Dónde fue eso? ¿Cuándo? El viernes a la noche ¿Y llovió? Llovió A la noche, noche, tarde Entonces estábamos todos en la terraza Llovía Carmen la matábamos adentro ¿Dejaba de llover? Carmen la sacábamos afuera ¿Por qué? La sacaban La entraban Divina Carmen Divina, divina, divina Estuve Está espléndida Espléndida Flaca, divina Flaca, todo Todo, todo Estar espléndido no significa estar flaco Te quiero decir Sí, yo tengo el chip de antes Vos porque tenés tu chip anterior El chip anterior Donde digo Ay, está flaquita Estoy susanesca Estoy susanesca Hoy les voy a hablar ¿De quién? ¿De quién? De Dionisio No el hijo de Flavio Mendoza Para nada No, no, no No nos metamos con Mendoza No, no, con Flavio Mendoza No, no, no Me voy a ir a la Estoy mitológica hoy Dionisio tiene nombre de boliche Dionisius Dionisius De la mitología griega Del rey del vino De la mitología romana Se llamaba Baco Dionisio Es el fruto ¿De quién? De siempre de Zeus De Zeus nace todo Y de Semele Una mortal Era Que era la esposa de Zeus Era la esposa La esposa legítima de Zeus Le chusmearon Que una señorita Llamada Semele Estaba embarazada Entonces La diosa era Cambió su aspecto Y dijo Desde ahora Pin Con la varita mágica Seré la mucama Y se fue a listar A la casa Del amante de Zeus Divina de la vida Para espiarla Para espiarla Y se fue a laburar De mucama A lo de esta chica Entró en confianza Con la señora De la casa Coro palabra va Palabra viene Y la pavota Y la pavota Le terminó contando Que el padre Del hijo Que estaba Por parir Era el mismísimo Zeus Confirmó La diosa era Todo esto Que suponía De mala La convenció A la princesa La diosa era Que le diga A Zeus Si me amas De verdad Muéstrame Realmente Como sos Así le dijo Porque Zeus Era un ser luminoso Entonces Si lo veías Te hacía mal Entonces Zeus Le dijo La diosa Se me le dijo No me mostrás Realmente Quien sos Y Zeus Hizo Tácate Y la mató De los rayos De luz A la que iba a ser La madre De su hijo Tácate Tácate Y se murió Nada Que paso Zeus dijo Sacó al niño De la panza De se me le Y lo parió El se lo puso Se lo puso En la pantorrilla En el culo No ojalá No ojalá No está lindo Que se metan Un nene En el culo Pero a quien Se le ocurre Estar embarazado En la pantorrilla Ay que rara Tenés la pantorrilla Y lo tuvo Lo parió Por pantorrilla El pibe ¿Por qué estás jodiendo Zeus? Parió por pantorrilla Si A Dionisio Ay estaban tan fumadas El Dios Pare por donde Porque bueno También que era masculino No me lo voy a poner De la panza Lo tengo en la pantorrilla Soy varón Por favor Lo tengo por pantorrilla Sabes el dolor que da Divino Divino Cuando nazi Como Zeus sabía Lo loca que estaba Era que se hizo Hacer la mucama Dijo Esta era Me lo va a matar Al pibe Dionisio Entonces lo dio Se lo dio A gente amiga Para que se lo criara No me lo cuidó No me lo cuidó Y creció Y creció Y Dionisio De grande Era una furia De bello 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 Y encima Femininis Mujer 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 Vivían Una permanente Orgía La Dionisio La Dionisio Siempre seguido De sus equitos Que estaban Las menades Por un lado Y los sátiros Los sátiros Eran Son O sea Yo lo googleé esto Son criaturas inútiles E incapaces De trabajar Relacionadas A Dionisio Los amigos De la joda Son los sátiros En permanente Estaban Los sátiros En permanente Estado de erección Todo el día Con el pingo parado Con la toallita colgada Con la toallita colgada Mira, mira, mira Te muestro Como sostengo la toalla Nada, bueno Aunque se lo O sea Los amigos de la joda Aunque se le relaciona Con una minita siempre Con la que tuvo Montones de hijos No, tuvo aventuras Gays Y como loco El semidios O sea Dionisio Tuvo tiempo Para armar A otros hombres Tuvo relaciones O sea Está escrito Uno fue El luchador Próximo Una de sus relaciones ¿Cómo se llama? Próximo Porque tiene doble S Pero para afuera ¿Qué dijo? Porque decís Próximo ¿Cómo se llama? Próximo 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 Pero tiene doble S Entonces pronuncio Una primero Próximo Dos veces la pronuncia Próximo Próximo ¿Qué dijo? ¿Cómo te llamas? Próximo Próximo Bueno Unas relaciones fue con este chongo El Próximo Lo pronunció mal Próximo Próximo Lo peor Al Hades Que quedaba abajo de la tierra Al infierno Al infierno A rescatar a su madre Seme Pero como nunca había ido No conocía el camino bien Entonces le pregunta Próximo Próximo ¿Me ayudás? A ver a dónde encuentra Dame el mapa Para llegar a ver a mamá O me la vas a buscar El luchador Que se partía de chongo Y este se calentó mal Con la Dionisio Y le pidió a cambio Por enseñarle el camino A Dionisio No Págame con sexo Quiero penetrarte Así le dijo Próximo Próximo Le dijo a Dionisio Y Dionisio Dijo Dale No hay problema Tácate Tácate Otro lindo boliche De Ramos Mejía ¿Dónde vamos? Atácate Atácate Y dijo Tácate Y accedió con alegría Y se entregó Sin decir un no Pero quería ver a mamá Al final de esta tal vez Si el luchador murió Por razones desconocidas Y cuando la Dionisio Vuelve al inframundo Se topa con esta noticia De la desaparición De Próximo Así que en agradecimiento La Dionisio Le clavó en su tumba Era una costumbre Porque le clavó en su tumba Porque lo hicieron En muchas posiciones El amor ¿Viste? Entonces esta costumbre Parece que nace aquí En honor a Dionisio El falo Le hizo un falo En parra En racimo En racimo de uva ¿Qué literal? Literal, literal, literal Representaba el derecho A ser penetrado Y se lo clavó en la tumba Como para hacerle un homenaje La de la Dionisio Se decía que Hacía lo que hacía Con los hombres Y experimentaba Lo que experimentaban Las mujeres Eso era el legado De Dionisio Después Se metían Inumerables orgías Hombres desnudos Borrachos Los bailaban Se garchoteaban Entre ellos Se dejaban Penetrar por estos sátiros Que no tenían Estaban inconscientes De la vida Los roles clásicos Acá no se seguían Hacían representaciones Teatrales En las fiestas Banquetes Había servicio de lunch Todo en las fiestas Todo esto Los esclavos Servían Y también tenían Que estar predispuestos A atender a la gente En todo sentido A nivel amoroso Amoroso Pero te va Al esclavo Ven Atiéndeme Le salió putísimo 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 Fiestero Y borracho Después Hubo otro chongo Y con esto Les termino Esta historia de Dionisio Un chongo Que llamado Ampelo 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 Lo vio Y reflasheó Dionisio Estaba loco Se enamoró Del semidios Este pibe Y lo quiso Proteger de un final trágico Porque Todos los chongos Que se me acercan Decían Dionisio Se me mueren O desaparecen Entonces lo quería Proteger de un trágico Final Por lindo Nada más Por lindo Fue el primer amor De Dionisio Estaba Embelezado Con este pibe Ampelo Ampelo No sabía ni ahí Que Dionisio Era una divinidad Ni un dios Ni nada por el estilo Tienen los dos La misma edad Y era más lindo Que Dionisio Y Dionisio Estaba celoso Ay Como más lindo que yo Estoy enamorado Pero no puede ser Más lindo que yo Estaba enamoradísimo Ampelo Y siempre temía Por su vida Dionisio Presintiendo un destino Que le había sucedido A muchos De sus amantes dioses Los dos Todos los días Hacían juegos variados La lucha La caza Donde Dionisio Siempre se dejaba ganar Porque era Súper fuerte Y héroe Así que se dejaba ganar Dionisio Le había enseñado A este amante Ampelo A comunicarse Con los animales Hablar Porque hablaba Con los animales Soñó Con la yegua Como estás A la yegua Y el otro Ampelo Y así Así como loca Le enseñó A cabalgar Sobre tigres Osos Leones Y todo eso Que machilongos Pero le prohibió Si Mal Mal Y bueno Pero le aconsejó Que en sus juegos Se guardase Los cuernos Que se cuidara De los cuernos Del toro Entonces le dijo Con el toro No hables No te voy a enseñar Como hables Porque el toro Puede ser Puede ser Un mal augurio Entonces El hijo de Zeus Le pasaba algo Le pasaba algo Y un día Vio al toro Calmadito Ampelo Se le acerca Por una ¿Qué te dijeron Ampelo? Ampelo No seas tonta Salir al lado del toro Es Ampelo Que le digas ¿Y saben quién aparece De nuevo? La mala De la diosa Era La que le pronosticó El mal La que la mató A la madre Y todo eso No se bancaba Que había Tiene un hijo Que no sea de ella Era y que sea de Zeus Y una Y entonces ¿Qué hizo? El pibe este Se montó Arriba del toro Y era Desde arriba Mandó un mosquito De un dengue De un dengue Mató un mosquito Que picó Al toro El toro Saltó como Así Y lo revolió A Son amatopeyas De los animales No le salen bien Pero ella Lo sigue haciendo El caballo El toro Esto es igual La verdad Bueno el toro Hace así No eso es el caballo Eso es el caballo Así es el toro El toro hace así Nada No nos hagan más Como hacen los animales Bueno Bueno Entonces Lo picó al toro El toro Salta como ya dice La onopatopostella De esto La onopatopostella Y tócate Cayó Y murió Ampelo Por favor El lamento de Dionisio Era tan grande Yo se le murió Tan grande Tan grande Porque se le murió Ampelo Y Ampelo y Dionisio Próximo Próximo Dionisio Estoy tan flasheada Con la muerte de Ampelo Entonces Dionisio no quería Que Ampelo vaya al Hades No, no, no Que no, que no Que nunca Y lo transformó ¿Qué? En una parra Ay, te transformarás En parra De lo que pronto Salió un racimo Y él hizo vino Y el vino Que jamás Abandonaría A su amado Así Termina esta historia Qué linda historia Te digo No sé si no me gusta más Como lo cuenta Barbie Que Dolina Pero claro Lo cuenta mejor que Dolina Ah, lo cuenta Dolina No sabía Dolina se ha dedicado Nos ha hecho Escuchar la mitología griega Todas las noches Maravillosamente bien Bueno, claro Lo amamos por eso Alejandro Dolina Igual te digo una cosa Que no pronuncia Próximo Como lo haces No, para nada Y no hace los animales Como los haces vos Bueno, yo le pongo Un poquito de cosita De gracia De gracia Y hoy, nada Se me ocurrió De gracia Y hoy se me ocurrió Un tema Porque si estoy hablando De mitología griega Y romana Digo, en un momento Bueno, estoy pensando En la loba La loba Por Romulo y Remo Entonces digo Bueno, voy a poner No, vas a tener que poner Algo del toro Ese toro enamorado De la luna Tienes que poner Claro El baile El bambo del toro El bambo del toro El bambo del toro El bambo del toro Vamos a escuchar Un poquito De una loba Hasta que me encuentren En el tema No te lo vas De un lado Lo seguimos hablando Hasta que lo escuches Hasta que lo encuentres Lo que son Lo que estaban Defumadas Esta gente mitológica griega Por favor Porque esto de parir Por una rodilla Mirá que bueno sería Pantorrilla Pantorrilla La rodilla Bueno, capaz que lo parió Por la rodilla Y se lo puso Por la pantorrilla Puede ser Hay que ver Sí, pero igual ella Era o no era tan mala Era o no era mala Estaba dolida Era o no era mala Alejandro dolida Sí, Alejandro dolida ¿Nos vamos? Dale ¡El bambo del toro! ¿Tenés un... ¿Cómo es el toro? Este es el mambo del toro Tengo una historia De Glenn Close Que me vuelvo loca Que no la puedo creer Gran actriz Que uno dice Viste que los actores Tienen una vida personal Aparte de talento A veces la vida que han tenido Influye Para que tengan algo Para contar Que no se cuenta Desde lo... Desde el relato Sino desde lo actoral Y es mucho más intenso Y más interesante Glenn Close Tuvo una infancia ¿Saben dónde? ¿Dónde? En una secta, chicos Tremendo Ya se ha dicho Infinidad de veces Que la realidad Supera la ficción Lo llamativo Es que la verdadera vida De la actriz Exceda en argumentos Al más dramático De los films Que ha hecho Recordémosla siempre En esa loca Cogida por Michael... Michael Landa Michael Douglas Que lo volvía loco Y que uno después Se quedaba con Con esa sensación De no me voy a echar Un polvo con nadie Cuando mi mujer se va Unos días afuera Hirviendo un conejo Porque te hierven el conejo Es la famosa Hervidora de conejos La señora Glenn Close Aparte de haber hecho Bueno, para mí Relaciones Peligrosas Es una de las películas Más lindas De la historia Del cine Pero la escena esa De la hervida de conejo Creo que es una de las escenas Más oscuras Oscuras del cine De la historia De la cinematografía Es un conejito Y quedó para siempre La descripción de Esta es una Que podría hervirte el conejo O sea, quedó Para siempre Cuando vemos una Que vos decís No te metas Con esa mina Esta te hierve el conejo Viene de esta Estamos hablando de ¿Qué? ¿Cómo es? Atracción fatal Atracción fatal Una película Que un señor Dice Bueno, me echo un polvo Lo volvió loco Lo volvió No te engañes Uno no sabe Cuando se va a echar Un polvito con alguien Un polvazo Un polvito O lo que sea Cuando te haces Un bizcocho real O lo que sea Que vayas a hacer No sabes Con qué te vas a encontrar Cuanto más Y más intenso Sea el polvo Agarrate Catalina Más hervido Está el conejo Más hervido Está el conejo Jurete infiel Si en la primera De cambio Ya la mina Se te coge Arriba del lavadero Te tira agua En la cara Ojo ¿Vos a decir? Si, te lo digo Claro que si No te digo Que solamente Se pueda coger En la cama Y que entonces Te quedes Con la que coge En la cama No Porque hay muchos lugares Donde hacerlo Y son geniales todos Pero Si la primera vez Ya ves que quiere Que la pongas Arriba del laparropa Y lo ponen centrifugado Para que Y mientras tanto Abre la canilla Del lavadero Y te tira agua Y te pega cachetazos Bueno mi amor Date cuenta Que es un polvo Intenso Le pasó a nuestro niño limado Que fue por un polvo casual Y salió teñido ¿Te acuerdas? Bueno Nuestro niño mimado Marco Saramuru Que lo tiñeron En una primera cita En el primer polvo casual Hay que rajar Cuando pasa eso Rajá en el momento Porque después Te pasa lo que le pasó A Michael Douglas Con Glenn Close Pero vamos a la vida real De Glenn Close No a esta película Atracción fatal Bueno parece que estuvo nominada Al Oscar ocho veces Ganó tres Tonys Tres Semis Tres Globos de Oro Un Screen Actors Guild Award Entre otros premios Fue abandonada En internados Y criada en una secta Glenn Close Nació el 19 de marzo De 1947 En Greenwich En Connecticut Recordemos que Quien estuvo muchos años En Connecticut Fue nuestro compañero Humberto Humberto hizo una vida Un emprendimiento gastronómico No sé si el emprendimiento gastronómico Fue en Connecticut En Connecticut En Connecticut En Connecticut En Connecticut Hija de Elizabeth Mary H. Bettine Moore Era una socialité Y filantro para madre Y William Thaliaferro Close Un destacado médico Ambos padres eran de clase alta Y la dejaron Cuando tenía siete años Toda su familia se unió A un culto religioso Ultra conservador Llamado Rearme Moral ¿Cómo? Como Rearm Moral Como rearmarse moralmente Claro Digo yo ¿no? Que estoy haciendo una traducción Que capaz que Rearm Moral Es totalmente caprichosa Una secta El culto dirigido Por un reverendo fundamentalista Evangelico Anti-intelectual De Pensilvania Claro Tenés que ser anti-intelectual Porque cuanto más libro lees Más inteligente sos Y más podés decidir Si entrar a una secta o no Llamado Frank Backman Quien hizo que los Close Se mudaran a donde Tipos de Digamos Uno era médico La otra era filántropa Con plata Clase alta África los mandó No te pongas Se mudaron al África Y luego A Suiza Donde Glenn Y sus hermanas Fueron dejadas En internados Y que los pibes molestan ¿Entendés? El pibe te está molestando Ahí Cuando era una adulta joven Actuó en el grupo Up With People Una organización de actuación Itinerante de culto Que fue diseñada Como un contrapunto De derecha Para el movimiento hippie O sea Era todo lo contrario Ella Era como Una ultraconservadora Un pañuelo celeste Un pañuelo celeste Hasta que finalmente En 1970 Se separó Tanto De este Movimiento Del MRA El Rearm Moral Este culto Donde estaban Porque por más que La hayan dejado Sola en Suiza En un internado Seguían siendo Adoctrinadísima Y también dejó El Up With People Como la cabeza Te puede cambiar Según como te adoctrinen ¿No? Glenn ya era una destacada Intérprete de Broadway Cuando fue elegida Para su papel ganador De premios Como Jenny Fields El mundo según Garp Junto a Robin Williams Por este papel Recibió una nominación Al premio de la Academia La Mejor Actriz de Reparto Para fines de los 80 La consagrada actriz Tenía todo O sea Habías pasado por la secta Pero Tu talento Te permitió Poder seguir adelante También tenía un amante Woody Harrelson El teatro los unió Y empezaron una relación Pero Glenn No lo dejó en paz Bueno Bueno Era bastante Como el papel Del casting Vio que tenía pasta Igual que en su papel Más recordado Como el amante Más enfermiza Que jamás se haya conocido Debe haber peores amantes Me gustaría hablar A veces de las amantes Locas Intensas Que te vuelven la vida Que vos crees Que te hacen la vida Más fácil Porque empezás Ah bueno Llego más tarde a mi casa Le meto los cuernos a la gorda Así estoy más contento La pongo en otro lado Y que de pronto Te querés matar Porque decís Mira lo que hice Boludo Lentamente Una espiral Hacia el infierno Una espiral Hacia el infierno Una espiral Hacia el infierno Bueno La actriz Lo persiguió Sin descanso En los rodajes Y se empeñó Y se empeñó Por continuar Con este vínculo Prohibido Pero Woody Debía mantener Oculto su secreto Ya que estaba Comprometido Este señor Woody Harrelson Búscalo Gúglalo A Woody Harrelson Woody Esta aventura Los amantes No pueden durar Más de un año Añito y medio Siete años duró Chicos No podés tener Un amante Por siete años Es un montón Ah Reconocido Woody Mirá A verlo Ay lo amo Cómo no va a estar Caliente con Woody Harrelson ¿Saben quién es? Es un actorazo Y cuando llega A hablar de Woody No, no, no Es ese Woody No, no Este Woody es lo más Pará A ver películas Ya te digo La de El Asesino Hizo películas Bueno Hizo de De este Del manager No, del manager Asesino por naturaleza Asesino por naturaleza Y no True Detective True Detective Es uno de los detectives Y eso Una que De magnate De penthouse Está riquísimo Que está casado Sí Que se va todo el tiempo A hacer Juicios Porque le hacen Quilombo Por moralidad Es un actor del carajo Tremendo Yo no sé si No estaría Diez años Atrás de él Estuvo siete No chicos Es un hermoso Mucho tiempo Es que es un hermoso Pero bueno Él tendría que haber previsto Que ella estuvo En una secta Y viste Sí, uno cuando sale De la secta Se pone intenso Seguramente Bueno, parece que Él estaba comprometido No quería tener No quería que fuera La primera Porque aparte Las amantes Se empeñan En ser las primeras No mi amor ¿Para qué querés ser primera? ¿Para que te metan Los cuernos a vos Después? ¿O no? Si ya te metió Los cuernos a la mujer Para estar con vos Cuando vos seas la primera Te va a meter Los cuernos a vos Para estar con otra Woody Woody vení Bueno, esta aventura Duró siete años Y abrió un episodio Trágico en la vida De Glenn Que sin embargo Incluso los traficantes De escándalos más cénicos No creyeron realmente Que la estrella de Cheers Era la amante de Klaus O sea Según cuenta el guionista Josh Esterhaus En su libro American Rhapsody Donde entre otros sucesos Relata el escándalo Entre Clinton y Lewinsky Sí Clinton y Monica Lewinsky Glenn Close Quince años mayor Que Woody Se colaba dos dedos No Se colaba regularmente En su casa No O en el trailer de películas Para compartir juegos sexuales ¿Ves? Todo está bien Todo está bien Pero siete años no podés Es muchísimo tiempo Es mucho tiempo Porque vos crees que sos La novia Si estás siete años Sí Para pensarlo En un estado de confusión En un estado de confusión Y si sos más grande No vas a ser la novia Vas a jugar un rato Jugar un ratito Nada más Colate Colate dos dedos Colate en el motorhome Pero sabemos perfectamente Que es un juego Lo cierto es que Harrelson Este hombre que nos encanta Era un imán de chicas Que podía elegir Entre las más deseadas Y entre todas A quien elegía A Glenn ¿Por qué? Porque tiraba bien la goma Bien chico Claro Experimental Los actores Se habían conocido En Los Ángeles En 1991 Cuando trabajaban juntos En la obra Brooklyn Laundry Woody acababa de empezar A salir Con su asistente personal Laura Louis Mientras que Close Ya se había divorciado Dos veces En 1994 Close admitió Que había tenido Una aventura con Woody Pero afirmó Que todo había terminado Y que ahora estaba Con el constructor De escenarios Steve Pierce Pero una fuente De Hollywood Descartó esto Afirmando Glenn Hizo que pareciera Que se relaciona A una cosa Del pasado lejano Pero la verdad Es que todavía Tenía reuniones Frecuentes Y apasionantes Es que soy Le hago el bizcocho real Como nadie Cuando hago el bizcocho real Él se vuelve loco Se vuelve loco Me imaginó Que se encontraron Dos potencias Dos intensos Claro Dos intensos Bueno Glenn hizo que pareciera Que su relación Era cosa De su rutina Continúa durante Al menos Tres años más Después de que supuestamente Se separaron Es que cuando no podés Cuando coges muy bien No te podés separar Es un problemón Y como no vas a creer Que es amor Cuando dura tanto Pasarla bien Es que si la pasás Muy bien Con un amante No sé si es amor O sea puede haber amor Te confundís Amor a la pija Puede haber Desde cuando Para lo dije Forma un buen equipo Armas un buen equipo Te divertís Coges rico Bueno obvio Te quedás un par de años Es que nos vamos a cortar ahora Si el año que viene Cumplimos hoy No es la única manera De Pero no te tiene que Interferir en tu vida Interfiere en tu vida Y se corta ¿Ok? Dale Dale Vamos a ser amantes Seguro No Después si alguno pide gancho Que quiere cambiar Bueno nada ¿Me prometes? Te prometo Te juro Te lo juro No te lo prometo Que Klaus Estaba obsesionada Con el actor La relación finalmente Terminó A finales de los 90 Woody Se casa Con la cornuda de Laura No En el año de 1998 La mató Y la pareja Tuvo otra hija Zoe Mientras que Glenn Partió a Londres A filmar escenas Para los 101 Dálmatas La mató Pobre Pobre Klaus La dejan sola En un internado En Suiza La hacen meter En una secta Y se elige un marido Un novio Que tiene otra La vida de miel Es terrible Gran actriz Si te toca ser la amante Bueno Nada No te quieras convertir En la mujer Porque la verdad Que no tiene mucho sentido Tampoco le hierbas el conejo Tampoco le hierbas el conejo Amantes Servidoras de conejo Abstenerse Yes Oh yeah 11.48 En la República Argentina Yes Me encanta este tema Vagos ¿Qué querés Viva ¿Qué querés 22.4 La temperatura Para mí es como Música en los oídos 22.4 Yes Vamos a los mensajes En el 11 64 04 101.5 Adelante Barbie Del amor Hola negros Dengosos Es cierto Lo del dengue Estuve 10 días con dengue Sintiéndome para el orto Peor que cuando tuve COVID Hay que cuidarse mucho Les amo Negros hermosos Hablando de fiestas pedorras Laburo de camarera en eventos Laburé en un cumple Que era de dos años Y parecía de 18 La madre se peleó con el marido Y dejó la fiesta ¿Cómo, cómo, cómo? Volvamos, volvamos, volvamos Una fiestita de nene de dos Sí Parecía de 18 La madre se peleó con el marido Y dejó la fiesta No La música estaba al palo El nene lloraba No Una cagada Chicos, no se puede ir a una fiesta ¿Por qué tenemos la música al palo? Muy fuerte Porque más allá de que sea Bueno, yo cuando vos me preguntaste Si yo le había hecho fiesta a mi hijo Para el año Yo le conseguí el mejor Barney del mundo Porque los Barneys por lo general son flacos Es mi río Son toda la Pantera Rosa Y este era un Barney perfecto Y nos calentamos con el Barney La gunda Y empezamos a toquetear al Barney Señor, el cumpleaños del chico Humberto La gunda Estaba Jorge Ginzburg Con Andrea Ya vamos Y bailamos con el Barney El nene le gustaba Barney en ese momento Lo miró un ratito Jugó Pero los que jugamos con Barney Fuimos nosotros Qué bueno es tener un buen Barney Sí, sí Tenés que tener un buen Barney Porque cuando aparece el Barney con colgajo El Barney con colgajo No me gusta Me gusta el que sea gordito No quiero Pantera Rosa Quiero Barney Brotachón Bueno, acá ya laburó el camarero Y dice Me dio mucha pena ese nene En medio de todo el quilombo De los padres de la música Y del griterío Pobre nene Adelante, bebé Qué fuego yo Hola, negra Mi sobrino de 20 años Tiene dengue, chicos No Y la está pasando muy mal Tiene mucho dolor y fiebre Vivimos en Adrogué Almirante Brown Cecilia Hola, putetes En New York Se usa la nueva onda De colegios Coop Cooperativa La ideología es que todos los papis Podamos colaborar Donando horas Conocimiento Servicio Para educar a nuestros hijos Y con esta excusa Supuestamente la cuota Es más barata Minga Yo ni te empedo Te voy a colaborar 28 lucas verdes al año Para salita de dos Y solo Hasta las 3 pm Unos ladris Con estas filosofías New Age Me tienen las bolas llenas Es porque no tienen Escuela pública Voy a leer un mensaje Que ha llegado A la vía de YouTube Pop Radio 101.5 En vivo Entonces voy a leer Un mensaje de ahí ¿De dónde? ¿Cómo es? Pop Radio 101.5 En vivo Para verlo Para escucharlo ¿Por dónde? Para escucharlo ¿Por Pop Radio? ¿Por YouTube? ¿Por dónde, boluda? Por YouTube 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 Dije Buen día, negros Qué manera de renegar Con los grupos del jardín Dios mío Una peor que otra Que mi nena Uno usa camperas con cierre Que a mi nene No le gustan las capuchas Nos chupan huevos Lo que usa tu nene Vamos a poner la campera Para que lo que le guste a todos Que elijan los nenes Que a mi nene no le gusta el color amarillo Marta Tu nene tiene 5 años Y esa campera Como muchos La usa un par de meses Las detesto Besotones Las amo Fui al casorio de mi tía Y nos recagamos de hambre Un amigo que quedó en casa Cuidando el rancho La pasó mejor que nosotros Le dejamos pizza con musa Y estaba de fiesta Qué rico Nosotros salimos del evento Buscando un carrito de comida Para clavarnos un pancho Puro cajetaje Y nos recagamos de hambre y frío Era en pleno junio No chicos Dame un Si vamos a hacer Haceme una casuelita con ravioles Ay por favor Haceme una casuelita Con una Con un poquito de carne Una carne Mollejita 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 O carnecita Con un poquito de Una verdurita Algo Haceme algo No me vas a hacer cagar de hambre Porque me mato Una conocida me invita a su casamiento Qué bueno Eran 3 de familia Se ve que necesitaban hacer bulto Eran un saloncito infantil Todo muy a pulmón Ya ahí me da Ternura Llega el momento del vals Los madres Las madres Los madres O sea Los padres Los novios Empiezan a discutir Se metió un tío Tremendo puterío Se infartó el tío No El tío metido Y se cayó muerto en el lugar No 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 El peor Chicos quiero hablar con Paula ¿Está por ahí Paula? Por favor ¿Estás por ahí Paula? Aquí estoy Aquí estoy Me estás matando Me estás matando Me estás matando ¿Cómo? Mira yo te cuento Esto fue hace como 20 años El matrimonio se separó muchos años después ¿No? Yo era catequista Si me ves como soy ahora De que no puedo haber mandado a mi hijo con esta piba Bueno En una parroquia muy humilde Todo ¿Qué sé yo? Nos invitan al casamiento Algunos ¿Viste? Pero muy a pulmón Y obviamente uno va Claro Comprendí por qué Nos invitaban ¿Por qué? Porque tenían que equiparar cantidades Del lado del novio que de la novia No equipares nada Se tenés que gastar igual en sanguchito Y en una Haceme una criollita con paté Ah y al momento del vice Mira Se empezaron a matar los padres de los novios ¿Pero por qué? ¿Los dos padres? ¿O los padres de los cuatro padres? Los cuatro Claro Porque yo puse esto Yo puse aquí Ah Entre ellos Un matrimonio contra el otro matrimonio Los capulitos y los montescos Exactamente Así Bueno ¿Qué hicimos? Para que están saliendo a bailar Para que están bailando el vals Escúchame No me pelé Claro Nos secuestramos un poquito a los novios ¿Viste? Como para Ja 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 Vos imaginate un saloncito así Chiquitito No No hay manera Muy humilde No hay manera de esconderse Y en un momento Logro Sacar a la novia Con otra chica ¿Qué sé yo? Yo tenía veinti Poquitos Nada Se empezó a poner más picante el asunto Grito Bueno Ya está Ya está Viste cuando Tratas de calmar Pero para Mientras 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 los padres de los novios Gritaban entre unos con los otros Sí, se fueron a la vereda Ah ¿La gente qué hacía? Alegábamos demencia Todos seguían festejando Como en la película ¿Cómo se llama la que? Relatos salvajes Relatos salvajes Podemos poner la música de Relatos salvajes Sí, pero más suave Digamos Los que habíamos quedado A la vez Más suave No va que Se quiso meter un tío Para Solucionar el conflicto De infarto No Pero ¿Cómo se metió el tío Que tiene problemas del corazón? Tío Nadie sabía que tenía problemas del corazón No sé qué onda Bueno, la cosa es que el pobre muerto cayó ahí Vino la ambulancia Se lo llevó Pero la fiesta ya estaba paga, negra No Y siguieron la fiesta Abrimos un suter Abrimos un suare Abrimos un suare Los de Andrea Taboada A ver, dale Nosotros seguimos la fiesta Y la única que quedó De los padres de los novios Fue la madre de la novia Para consolar a la novia Hasta que logramos tranquilizarla Y las cosas fueron también Porque nada No Se fue la novia ¿Cómo se fue la novia, mami? No, no, no La madre de la novia Ah La madre de la novia se fue ¿De quién era el tío? ¿De qué lado era el tío? De ella De la novia Oh Se llevó el ramo ¿Esto no le pasó a Flavia Miller? Yo estuve en ese casamiento Flavia Miller Que se casó Y se le murió el padrino El padrino Yo estuve en el casamiento de Flavia Contanos Bueno, pero no era el padrino Pero vos que estuviste En una boda Una boda en la fiesta Era en San Telmo En un primer piso Un edificio viejo Hecho salón Entonces estábamos todos sentados Y en el final de la fiesta La queda el señor En el medio de la pista de baile Lindo señor Yo lo miraba No hay que comer demasiado Porque cuando uno come mucho también Y toma demasiado Capaz que Tiene algunas arterias tapadas ¿Cómo? Estos ni siquiera habían llegado a comer Si en el Vals ¿Cuánto podés llegar a comer? Ah, nada Ni un canapé le dieron Domingo al mediodía ¿Cómo? Fue domingo al mediodía Es un sol en la cara Qué problemón, mami Qué problemón La verdad, Paulita Te agradezco mucho Este relato Pero es justamente Prácticamente Un relato salvaje Che, ¿saben? Ayer apareció la noticia De que falleció María Kodama María Kodama Mujer de Borges Lo acompañó durante Prácticamente toda su vida Y Tenía 86 años A causa de un cáncer de mama Pasó sus últimos días En el hotel Lois Suite Ay, qué lindo En Recoleta Qué lindo En un hotel Viste que esos Escritores Que han recorrido el mundo Siempre me acuerdo De una entrevista Que hizo Borges Y que O a los dos Le hicieron Y él contaba Cómo ella le describía Los lugares Entonces, por ejemplo Iban a Budapest Y ella le decía Bueno Esto se ve Hay barcos Hay esto Y aquello Como si tuvieras adelante Un tul De color verde O de color Digamos, porque Él conocía Que él quedó ciego después O sea, que conocía Lo que eran los colores Lo que era el verde Lo que eran las texturas Que seguramente Eso también lo podés conocer Pero digo La maravilla Del relato Para un ciego Es todo Y ella era Como su lazarillo Que Le iba mostrando El mundo Con los ojos de ella Hermosa historia Bueno Durante años Fue la representante Odiada Por todos Odiadísima Como si fuera Una Yoko Ono Porque Fue la representante Que no dejaba Que su obra Se hicieran cosas Con su obra En 1988 Creó la fundación Jorge Luis Borges En la que se exhiben La biblioteca del escritor Las primeras ediciones De sus libros Y algunos manuscritos Como también Sus bastones Otros objetos de valor Estuvo al frente De esta fundación Hasta el día De su muerte Y en la década Del 60 Conoce a Jorge Luis Borges Quien le llevaba 38 años Ahora que está Tan de moda El tema Es muy divertido Porque yo lo conocí De una manera loca Cuando tenía 16 años Según reveló En esa ocasión Un amigo de su padre Lo había llevado A ella Seguramente A escuchar Una conferencia De Borges Porque ella había dicho Que quería estudiar literatura Luego relató La curiosa forma En la que comenzó El vínculo Entre ambos Un día voy caminando Por Florida A comprar libros Para el colegio Y casi tiro al suelo A Borges Le digo Perdóneme Casi lo tiro Y le conté Que lo había escuchado Una vez cuando era chica Claro Usted es grande ahora ¿En qué trabaja? Me preguntó Estoy en cuarto año Del bachillerato Le dije Y agregué Que iba a estudiar literatura Porque me gustaba leer Pero sobre todo Quería leer griego Y latín Entonces Me invitó a estudiar Con él Inglés antiguo Shakespeare Pregunté No Mucho más antiguo Siglo 7 Siglo 6 Siglo 7 Le pregunto Si no quiere Que estudiemos juntos Le dice él Y ahí empezamos A estudiar juntos En la confitería Richmond Según contó María Kodama En su hogar No aprobaban la relación Hablaba a mi casa Y mi mamá decía ¿Qué quiere este viejo? ¿Qué puede ser tu abuelo? Y ciertamente 16 años Con 38 años más Por más que sea Borges Una diferencia de edad Notable Hacía unos escándalos Impresionantes La madre de María Kodama Cada vez que El señor Borges Quería hablar con su hija Que bueno Uno se preocupa Si una persona tan mayor Quiere estar Cerca de nuestros hijos Usted tiene 16 años Ella habla con mi padre Y ya estaban separados Y un fin de semana Él me dice Claro La madre de María Kodama Habla con el padre Para decirle Loco no quiero más Que vea con este viejo Y entonces Él me dice Que no le tengo que explicar nada Pero que me va a decir una cosa El padre Y que le dice Usted tiene 16 años Toda una vida Por delante No haga nada Que pueda arruinar Toda esa vida Que tiene por delante Le dice el padre A María Kodama Por esta relación Con un hombre 38 años mayor Y a continuación Me preguntó ¿Qué quiere comer? No Parece mi papá Viste que todos Lo solucionaban Dándote algo de comer Sin embargo Pronto todo cambió Según describió Kodama Las madres de ambos Se conocieron Y apenas se vieron Empezaron a hablar De la linda relación Que había entre ellos Incluso la escritora Recordó que su madre Le dijo a la progenitora De Borges Espero que se casen Y tengan hijos Siempre fue muy raro Porque nunca Por respeto Se le preguntó Si tenían una relación Amorosa O si era solamente Una relación intelectual Nunca se les preguntó Si se habrá llevado Su verdad a la tumba O la habrá conversado Con sus amigas O con la gente De su entorno Pero nunca fue un tema Es verdad No Siempre hubo como un misterio Un absoluto misterio Se casan El 26 de abril De 1986 Pero para que Bueno Para dejarle el legado Todo a ella Por eso Es lo que nos hace creer Que si tuvieron Una relación amorosa Y unos meses después Cuando se De casarse El 14 de junio Muere Jorge Luis Borges Tras su muerte Kodama Se dedicó a mantener Viva su memoria Recorrió el mundo Para difundir su obra Cuidar su legado Y asegurarse Su correcta interpretación Hoy María Kodama Está saludando a Borges Y ellos dos Se llevarán Su relación A donde sea que estén Me manda Gavichu Yo lo tengo como Gavichu De los Raviolis Que es una banda Rock de pendejos Claro Para niños Para niños pendejitos Que van a estar El 2 de abril En la trastienda 2 de abril El domingo 2 de abril En la trastienda Los pibes Los aman Pogo infantil Los Raviolis Se preparan Para su regreso A la trastienda Con nuevo material Los clásicos de siempre No digo No tengo la hora Porque es larguísimo El texto Pero la hora No la ponen Y tienen dos temas nuevos Que están buenísimos Voy a escuchar algunos Nunca te gusta mamá Los negocios Papi progre Mi lugar Mi lugar es un tema De bullying Sobre el tema del bullying Y hay otro tema Que no lo tengo No me acuerdo Como se llama ahora Que es de un niño Y su sexualidad Que quiere cambiar de sexo La sexualidad O que no quiere cambiar Pero que se siente distinto Que el resto A las 5 A las 5 de la tarde Bien A las 5 de la tarde En la trastienda El domingo 2 de abril Si quieren llevar a los chicos Para olvidarse un poco Del chat de mamis pelotudas Que preguntan De qué calor Van a hacer la camperita Para el fin de curso Que falta 7 meses Bueno Lleven a los niños A divertirse Van a ver que le van a pasar bomba Los Raviolis En la trastienda 2 de abril 5 de la tarde El gaucho picadas gourmet Las mejores picadas de campo Avenida Rivadavia 16257 En Aedo El teléfono es 4460 2602 4460 2602 Seguirlos en Instagram El gaucho picadas ¿Cómo estás reina? Para salir con todo Ahora, ahora Ya, 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 ya Hola negra Los escucho siempre Dice que mi mamá Escuchara la radio Tiene 73 años Hola mamá Y se mata de la risa Con ustedes Siempre levantan su ánimo Los adoramos Gracias reina Besos enormes Hola negretes Yo conseguí payaso gratis Las pelotudas Empezaron Mi nene le tiene miedo A los payasos Que incensas Que son las madres Yo les contesté Sentate con tu nene Y con tenelo Y callate la boca Estúpida El pibe va a andar por la vida Teniéndole miedo a todo No queremos que los nenes Hagan nada No queremos que superen frustraciones Queremos dejarlos en esa frustración Y que no hagan una fiesta con payasos Tené en cuenta mi nene Tampoco souvenir Subvenir tampoco Nada Globología tampoco Se llama coulrofobia ¿Cómo? El miedo a los payasos ¿Cómo es? Coulrofobia Mirá Es una cosa rarísima Después se los cuento Lo peor es que dijeron No al payaso clásico Y llevaron presupuesto Para un clown Nooo Pero ¿Por qué no te vas a buscar algo Al Sir Du Soleil? Una cara de loco El chabón con ratas hasta el piso Una pinta de fútbol Que se caía Bueno también Y yo estaco Las detesto El primer grado la cambié de cola Y las mandé todas a la concha de su madre Muy bien hecho señora Muy bien hecho Besotes a Eugenia Vicente Uno tiene que ir Y más cuando empezás en la escuela Tenés que mandar a una escuela Donde vos también seas feliz Porque si el niño solo es feliz Y vos no El niño no va a ser feliz Hola negros festivos Mi nene fue invitado A un cumpleaños de tres añitos El encargado de llevarlo fui yo Me quedaba lejísimo, se ve que para ahorrar los padres de la cumpleañera, muy copados ellos alquilaron ahí, bueno, entendamos, estábamos saliendo del invierno, cuando entré al calor, al salón, hace un calor en el lugar, todo cerrado, estufas encendidas, pibes corriendo llenos de sudor, en fin, no terminé de acomodarme que veo un nene yendo a vomitar, y otro, y otro, y otro, no, un poco después se descompensa un adulto, todo mientras la festita seguía, intoxicación por monóxido de carbono para todo el mundo, no, al hospital, al hospital, al hospital, Chicos, ambulancia, gente trasladando a otros al hospital, quilombo, padrísimo, menos mal que llegué tarde y me fui temprano, saludos, el joyero difamador de San Martín, chicos, que cumpleaños de mierda, no, que tremendo, hay que tener un cuidado Cumpleaños de mierda, dijiste, buen día, hay otro, hay otro Mi marido en su primer matrimonio se casó el día del terremoto del 85 en Mendoza, alcanzaron a levantar las copas y se armó un desparramo Algo te está diciendo el destino, no va a ser bueno ese matrimonio, date cuenta Un terremoto te mandó Dios Un terremoto te mandó Dios, claro Chau, fiesta, un éxito, abrazos para todos, Adriana Como te cagarás de risa, Adriana, eh, porque como nos gusta saber la frustración y el fracaso de la anterior relación Que es por saber lo que le pasó a este Contale, gordo, lo que te pasó cuando te casaste con la otra Hola, negras y negros, yo tuve un amante por 14 años, ella tenía a su marido y yo a mi mujer Demasiado, chicos Con la que estoy hace 20 años y con mi amante hace 9 meses que no nos hablamos Ya la dejé y le dije que no me escriba más y ella no me escribió más y ahora me muero porque me escriba Soy XXX de Parque de los Patricios, la radio la rompe Si no te trae problemas y todo está clarinete Que uno está en un lugar y el otro está en el otro Que cada uno tiene su realidad y que no se mezcla nada más que para los fluidos Llámala, boludo No, pero por algo la cortó No, pero la extraña, esa pija pide pista No, la extraña Si no te complica la vida de tu relación cotidiana Llámala Me dijo la negra Sí, llamala, por lo menos para un polvo de despedida Que no es un polvo de despedida Ya se despidieron muchas veces Negros, yo ya tengo miedo, le estoy organizando el 15 a mi hija No, no, ojalá que nada salga más Nada va a salir mal, mi amor, nada Hola negros, soy Damián de Tigre Estoy en kinesiología cagándome de risa con las historias de las fiestas Es que son fuertes las historias de las fiestas Una fiesta mal organizada O que nada, tiene imponderables Donde de pronto suceden cosas Como un terremoto Una lluvia torrencial No sé, se corta la luz Se te muere un tío de un infarto Se te muere un tío O sea, hay situaciones que vos no las provocás Pero que se aparecen No te das laburo en una empresa Y los findes laburo de DJ Ay, me encanta que me cuentes cosas Porque los DJ venden todo Todo Veo cada cosa en las fiestas No te das una idea Una vez en un casorio Estaba todo mal entre la novia y sus cuñadas Las hermanas del marido Y a su vez el hermano de la novia Re en pedo Desde antes que empiece la fiesta Bueno, problema Acá esto ya ves Se está armando como un alud Que va a terminar cayendo Y te va a tapar Sabelo Bueno Haciendo quilombo ya el hermano de la novia Antes de que empiece Los novios discutiendo en la cocina Y yo tratando de remar la fiesta Poniendo música y hablando boludeces El carnaval carioca Fue más fuerte Que pogo de recital del indio sonario Se pegaban Claro, me imagino Tenés que sacarte el entusiasmo Son mi compañía todas las mañanas Se los quiere banda negra Me recalentás Y sí, es lo que tengo Soy divina, chicos Pasá que teque Que teque Hola, negra y equipo ¿Qué? Ahora los chicos van a tener que hacer una campera o buzo Por cada año de colegio que cumplan Seguro esos padres que se creen que todos tienen plata Para la camperita de fin de curso Son los que preparan la vianda al chico todos los días O le dan tres galletitas ¿Quieren quedar como padres responsables? Privilegien la comida Y no las boludeces Saludos, Seba de Lomas Aparte, de verdad No la usan la camperita Dejémonos de gastar en pelotudeces ¿Dónde están viviendo? ¿En Suiza? ¿Dónde están viviendo? ¿En otro país, pelotudos? Claro, porque van a egresar con un calor Pero claro, no se va a usar la campera A no ser que la usen todo el año Pero no la usan No la van a usar Sí, mira, esta camperita aparte viene con un par de medias Pero bueno, hagan medias Hacé medias Que son más baratas Si quieres tener una Las boludeces Una taza ¿Alguien usa la taza? Nunca Con la foto de los nenes del colegio De verdad, les digo Mamá, te amo Dice la mamá En serio, alguien usa Alguien usa Una vez hicimos en el jardín de los chicos una taza ¿Para qué quiero una taza yo? Para verla de viejo Nunca más la usé, obviamente ¿Qué más? Hablando justo, te escuché Un día una mina se me sentó arriba De la cara, ¿no? Y agarro de la cintura Se agarraba de lo que es el respaldo Se ve que se excitó demasiado Ya me daba cosas Porque estaba bastante pelo largo Y se empezó a mover De arriba hacia abajo De arriba hacia abajo Estaba sacada loca Y uno ahí Y pala y pala nomás Pala y pala Cuando sale me fijo en el espejo Tiene una franja toda roja Llega de sarpullido Los pelos que tenía el hija de puta Me dejó la cara marcada Dale hermano Es el mensaje hermoso Podemos guardarlo Le dejó los pelos chicos Si quieren hacer ese trabajo No te digo toda depilada No te digo como si fuera su manera Porque me da impresión Prolija Cuando sale me fijo en el espejo Tiene una franja toda roja Llega de sarpullido Y los pelos que tenía el hija de puta Me dejó la cara marcada Pero mal Ustedes están todos pinchudos Pero imaginate cuando nos pasa eso Cuando ustedes empiezan a refregarnos Cuando quieren darnos besos Desagradarles Con la barba Con esa barba Como que no También nos pasa lo mismo Claro O sea que chicos Dense cuenta El pendejo en la cara Bancatelo Bancatelo Un boicano Tiene negra Tiene negra hija de mi Que eso Estoy acá parado en la esquina Y me doy cuenta que la mina Va escuchando la radio Porque con el jefe de pitos Pito se caga de risa la mina Bueno Que no tiene nada de malo chicos Un pito Un amigo que fue al casamiento Top De una amiga Se pasó Toda la Comienzo Del casamiento Rechazando empanaditas Canapecitos Y esas cositas Porque pensaba que iba a comer Porque se quería reservar Para la comida central Que no había Resultó que esa era la comida central Se cagó de alma Jodete De ahí se fueron a una parrilla Parisa de casero Jodete Jodete por esperar Lo que no va a llegar jamás Y hay que preguntar Hay que preguntar ¿Hay comida después o no hay comida? Estaban muy buenas Ahora me comería Las empanaditas de carne Que había Antes de empezar la comida En lo de Lizzy Había unas empanaditas de carne Estaban espectaculares Y no pude agarrar un canapé Que quería un canapé Que tenía salmón Que estaba también espectacular Rico todo Rico, rico, rico Pero agarrá Agarrá empanadas Agarrá No te las metas en el bolsillo La concha de tu hermano No me hagas quedar como el culo Está bien talegra No, pero la torta es de ventular Pero sos un pelotudo No puedo Es una vergüenza Todo lo que me estás haciendo hacer No la saludés No le gusta que la saluden No la saludés Dejá en paz a la gente ¿Querés? Hola negra Hablando de casamientos de mierda O fiestas de mierda Recuerdo cuando se casó la hija de mi marido Mi marido había pagado toda la fiesta El tío le hacía el catering Llegamos Invierno Un frío de cagarse en el salón No tenía calefacción La comida un carajo Horrible Al día de hoy no sé qué comimos Nada Porque todavía no desfriamos el menú Era un arroz medio zangochado Que ni para el perro ¿Qué? Y bueno terminamos A las 6 de la mañana Mis hijos tomando una chocolatada Y nosotros Ni me acuerdo Pizza Bueno Eli Va con onda Si estás escuchando Pero fue una cagada tu casamiento Nena Fue una cagada tu casamiento Gordo Te lo tengo que decir Lo que pasa es que uno pone La verdad Uno pone en las fiestas Mucho Primero mucho tiempo Porque vos Para organizar una fiesta Hoy en día Tenés que primero Un año antes Tenés que pedir el salón La ropa Los invitados Dónde se van a sentar Todo el armado Es enorme Más lo que gastás Entonces cuando vos Es para hacerle juicio Directamente Si vos Un salón Te da una comida de mierda Vos gastaste A no ser que seas un rata Que todo lo hayas Puesto Preferible hacerlo En un lugar chiquitito Invitar menos gente Que hacer una super mega fiesta Cuando no tenés Pero bueno Uno tiene que saber El paso Dar como decía mi abuela Dar el paso Como tiene la pollera Acabo de recibir un mensaje De fiestas Que se ponen trágicas Porque están Diciendo Que van trágicas A ver Definamos cuan trágicas Se ponen las fiestas Muerte es trágico Hay muerte Bueno Muerte no Muerte es trágico Muerte es trágico Hay muerte Bueno yo acá Antes de leer el mensaje Tengo un amigo Que se le murió el padre El día de su cumpleaños No no Me molesta El día de su cumpleaños Bueno No es el caso también No no El día del cumpleaños del nene Este Y acá nos Sí claro El día del cumpleaños del nene El día del cumpleaños De mi amigo Se le muere el padre Bueno El mismo día Una tragedia Una tragedia ¿Era chico? ¿A qué? ¿Era chico? Adolescente sí Una tragedia Una tragedia Porque ya no se festeja más No tragedia Después lo seguís festejando Con el tiempo Cuanto más chico es Más te olvidás Sí bueno Acá cuentan que Cumpleaños de mi hijo Separada yo El padre me avisa Que falleció su abuelo ¿Qué hicimos? Seguimos con la fiesta Le avisamos el otro día Pero lo bien que hicieron Mañana tengo que contarte algo Nene Raminito Mañana te cuento Por qué no vino el abuelo Tengo pisetas Tengo pisetas también Pisetas Pisetas empanadas ¿Quién quiere alguna cosa? A los manchos Tu abuelito Mañana te cuento Pinta No me hagan pasar vergüenza No me salgo más con ustedes chicos Es una vergüenza No puedo estar en el casamiento de Lizy con ustedes El abuelo El abuelo El abuelo El abuelo Qué buen tema Blondie One way Or another 12.49 en la República Argentina 22.9 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires Chicos yo me voy a la concha de la luna Me agotaron Me cansaron No te meto la fiesta No A una fiesta de mierda No Fue a la comida Quiero Cada vez que pasa el mozo Se va Se va solamente a un lugar donde le dieron plata A mí no llega nunca Bueno Cuando llega está todo frío No quiero Vienen unos tacos No quiero Tacos de qué Tacos para comer Acá me queda un canapé ¿Querés? Pero lo tenés en el bolsillo No Es un arco No quiero Me voy a ir Así no quiero más No voy a trabajar así No voy No voy a seguir Mira que viene el vals ahora No Vamos a bailar Lo que bailaste Lo que bailé Te vi No No Te veo No me viste En el baile 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 Trencito Baile Íbamos para el medio Volvíamos De vuelta al baile A mí me gusta mucho bailar ¿Te cambiaste el calzado o no? Sí, obvio En un momento me fui al auto Y me saqué Y me puse unas zapatillas Y me cambié de pantalón también Porque si no el otro Se me quedaba muy alto Muy largo Claro Y no iba a arruinar el pantalón de Cintia Martos De ninguna manera ¿Estrañaste a chaval en el trencito? No, no lo extrañé para nada Chaval en el trencito Hicimos trencito con todo Baile enloquecidamente Hasta que en un momento Dijeron Viene la torta Dije bueno Ya está Ah, el postre No, no Postre, postre Postre Y dijimos vamos Fue todo una locura de amor Y alegría Con amigos Con gente querida Todo, todo, todo bien Le salió a Lizy Todo como ella se merece Chicos yo me voy ¿Para dónde? A vivir A tener una vida Nos dejamos en la quesita compañía De Ronnie Arias Nosotros nos vamos Pero mañana a las 9 Abrimos el kiosco Chao